Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! No sabes la existencia, la existencia del paradero. Sé que existe, pero no el paradero, porque tengo dos problemas grandes, que es la puntualidad y tener todo organizado. Llegaste como 20 minutos antes. Como una hora. No me gusta esperar a la gente. Sí, sí, entiendo. Porque yo también entiendo lo que vale el tiempo para los demás. Entonces tengo ese problema con la puntualidad y con tener todo organizado. Entonces resulta que tengo todo tan organizado que al último no sé dónde guardo las cosas. Es como tener todo en desorden. Bueno, es al revés, ¿no? Porque hay gente que tiene todo aparentemente desordenado, pero sabe exactamente dónde están las cosas. Y que no, esa pieza que encontré ahí está exactamente abajo de la pata izquierda del sillón del sábado. Ajá, no, y yo sí soy así de que tengo todo organizado. Aquí y allá tengo todo organizado, por ejemplo, lo que son pelucas y vestuarios y todo por colores y tamaños y así. Y ya llega un momento y luego, no, es que es el vestido verde, tiene que estar donde está el vestido verde. Pero los vestidos verdes son de aquí y de acá. Entonces en este espacio tiene que estar. Sé que está ahí en alguna parte. Pero ¿dónde es el problema? Específicamente no. No. Pero bueno, con eso podemos dar la bienvenida a la gente al podcast que ya existe. O no. O no. Bueno, el día de hoy tenemos el súper gusto de tener aquí a Magnolia Mint. Me atrevería a decir que una de las dragas con más carrera aquí en la ciudad, desde mi ignorancia también, ¿no? Muchas gracias. Hay dragas que tienen más tiempo que yo, que ya lo están rompiendo a nivel nacional y también internacional. Pero pues aquí andamos nosotros empezando y dándole pues continuidad a todo el legado que nos deja, ¿no? Que es lo más importante y sobre todo descubriendo nuevos talentos también para las generaciones que vienen. Exactamente. Pero ahorita podemos platicar más de eso. Antes de abordar el tema como lo quería abordar porque siempre tengo como que un... Pues la primera interacción no siempre es la que más clavada tengo. Porque a partir de la primera conversación que quiero establecer se da todo, ¿no? Muy bien. Pero ahorita que mencionaste que venías en Uber, no me... No me voy a imaginar otra cosa de... O sea, relacionada al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo es viajar en Uber siendo drag? Híjole. Es muy divertido. Las reacciones de los conductores siempre son muy... ¿Cómo decirlo? Muy interesantes, pero también muy inesperadas. Hay, por ejemplo, los que te subes y de repente se te quedan viendo así de que... ¿Y esta qué? Este, yo venía por Jorge, que es mi nombre de pila. Y de repente se sube una mujer muy exuberante de pestañas de tres kilómetros y el tacón y el vestido. Como hay otras... Otros choferes, otras personas que te subes y... ¡Wow! Que no sé qué. Y qué padre. Y qué producción. Y te empiezan a preguntar. Te cuestionan. ¿Qué es lo que haces? Normalmente la gente se va como que... ¡Ay! ¿Vas a hacer show? ¿Vas a hacer un transformismo? ¿A quién imitas? O así, ¿no? Pero normalmente he tenido muy buenas experiencias. Las malas son contadas dos. Sí, mucho. No más. Pero es muy interesante el hecho de venir y... Y hay gente, como dices tú, desde un punto que no lo entiende. Pues vienen con las ventanas abiertas. Lo que sucede ahorita que te estaba platicando. Entonces, venía como a 120 kilómetros por hora el chofer con todas las ventanas abiertas. Y yo así con todo así. Con el miedo de que se me iba a ir una pestaña. Y tú con la peluca recién planchada. Sí, pues llegué como bruja en huelga, ¿no? Pero sí es muy interesante. La verdad, siempre son muy enriquecedoras las historias. Digo, malas, un par si mucho. Pero ¿qué tan malas han sido? O sea, malas dentro del margen. O sea, suponiendo que tenemos las chidas que son el 100. Las malas, ¿en qué margen vendrían? Sería un punto cero uno por ciento. O sea, solo son de incomodidad. No son como... La incomodidad. Lo más que me pasó es que un día pedí yo mi transporte. Y lo pido pues desde mi aplicación de hombre, ¿no? Entonces salgo. Sí. Y me ve el señor que estaba aquí, que iba a ir por mí. En cuanto me ve, arrancó, me dejó ahí de pie. Y me canceló el viaje. Eso es lo demás. La segunda fue un chico que era como que bastante religioso. Entonces me empezó a decir que yo me iba a ir al infierno y no sé qué. Bla, bla, bla. Le dije, no, pues ya nos vemos, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo abordó la conversación? O sea, ¿cómo haces eso así de la nada, sabes? Es como, oye, disculpa. Te voy a ir al infierno. Con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto. Pero te voy a ir al infierno. Ya sé, con todo respeto, pero así mingas a tu chadre. No, este, fue así como muy extraño cómo llegó una cosa a la otra, ¿no? Y me iba preguntando de mi trabajo y así. No, ¿qué te dedicas? Y no, pues yo a esto. Esto es como algo que me gusta hacer, algo que le disfruto mucho. Con el rosario así en la mano. Ajá, si no es mi fuente de ingreso total. O sea, le digo, a mí me gusta hacerlo porque me gusta hacerlo. Y empezó así como que no, pues es que según, y empezó con su Biblia. Y yo, ay, ok. Dije, va a haber pelea. Va a haber bastante pelea con este señor, con este tipo. Y empezó a decirme que yo me voy a ir al infierno y que no sé qué. Bla, 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 bla. Entonces, yo lo único que le pude decir, ¿qué religión profesa? Así me dijo, soy católico. Dije, uno de tus mandamientos dice que tienes que amar a tus hermanos. Entonces, si yo voy para el infierno, ahí nos vemos juntos. Fue todo, ya no me pudo contestar nada. Oh, torcido. Me dejó en la puerta del antro donde yo trabajo. Sí. O donde nos presentamos normalmente. Le pagué y se fue. Te dejó en el infierno. Sí, me dejó en el infierno. Y claro que me dio así como una estrella. Si me hubiera podido dar menos siete, pues me los daba. Pero, pues, no, yo buena gente leí cinco. Y dije, va, va, va. Y te digo, siempre es muy divertido esta parte de ver las reacciones de los conductores. Ajá. Y poco a poco, créeme que la gente ya va, va como tomando más en serio esto. Y sí me ha tocado gente muy linda. Mis respetos para todos ellos que ahora los considero, pues, no mis amigos, pero sí conocidos. Bien buena onda que yo de repente les hablo. Oye, ¿sabes qué? Voy a salir en drag. Ah, no, este, voy a andar por aquel lado. Sí, te recojo. O voy a estar por este lado. Déjame ver si puedo llegar por ti. Y ya es gente con la que ya no me siento incómodo, que ya, ya puedo charlar, que ya de pronto me han, me han llevado. Y luego, ah, deja de mi estación, no me voy a quedar. Y se mete. Ok. Entonces. Sí, pues, es un cliente. Bueno, en este caso tú eres el cliente, ¿no? Pero sí se acostumbra la confianza a establecer una conversación, un vínculo de que colaboremos, ¿no? En cierto aspecto. Entonces, ya es como un viaje para ti, yo ya no me siento tan incómoda, no siento que, que a veces la mirada juzga, ¿sabes? Sí. Entonces, pues, yo trato ya de tomarlo de una manera muy, pues, muy divertida, muy alejarme de todo lo que, lo que pueda llegar a incomodarme. Y, pues, con el tiempo, supongo. O sea, divertidad provocativa o... Porque me imagino que también en cierto punto llega a estar como que esta parte del ego de, en tu propio juego, como lo que dices ahorita de que el mandamiento lo vinciste en su propio juego. En este lado, o sea, no te sale como que esa vibra provocadora de que, uy, sí. No, ¿sabes qué? Soy muy tranquila. O es como, vamos a llevarnos al tranquilo. Sí, yo soy muy tranquila, me subo y platico y así, o si me hacen preguntas, yo platico. ¿Tú sacas plática por primera vez? Normalmente no. Siento que yo, por ejemplo, estoy en mi espacio y le doy su espacio al conductor o a la persona que esté delante de mí. Y así ella empieza como a indagar, a preguntar o empieza una conversación. Yo le sigo y me agarro como hila de media porque sé hablar hasta por los codos. Entonces, de ahí en más, me agarro y platican y preguntan y esto y lo otro. Y de pronto hasta una de las chicas sí fue de que es que yo quiero hacerlo también. Yo veo programas y no sé qué. Alguna vez me tocó un chico, estoy hablando antes de pandemia por ahí. Yo salí de un concurso, lo gané. Y entonces, pues, de ahí se dio como una... El drag bestie. El drag bestie. El drag bestie de acá, ya el extinto, el en paz descanse del drag bestie. Tío, salí yo de ahí. Deep in peace. Y sí, salí de ahí. Entonces, me tocó en algún momento un chico que me llevó y de pronto me subo yo al carro y el chico voltea y grita así. Ah, no, no es cierto. Y yo, ¿qué pasa? ¿Eres Magnolia? Y yo, sí. Mi novio y yo somos muy fan tuyos. Y yo, ay, qué padre. ¿Me dejas tomarnos una foto? Sí, en el coche así de que... Y le manda un mensaje. Mira, ¿con quién estoy? ¿Qué me tocó llevar? Y no sé qué. Y la novia le mandaba audios. Y, ay, no sé qué. Y dile que me grabe un saludo. No sé qué. Yo creo que fue el primer acercamiento a ser famosa que he tenido. Oye, si no es que el único vaya. Pero sí fue muy divertido. Y el chico así como a mitad del viaje lo canceló. Y llegamos y me dijo, no, ¿cómo crees que te voy a cobrar? No sé qué. Ahorita venimos. Y no sé qué. Ya pasaba la noche que ya andaba yo ahí en el evento y así. Llegan y me vuelven a saludar. Entonces, fue una de las experiencias más chidas que he tenido yo creo en esta parte de usar el transporte de aplicación. Sí, se siente bonito, la verdad, cuando en cierto punto sientes que lo que haces tiene un valor para alguien. Y son contadas las veces que sucede. Por ejemplo, a mí me han pedido fotos como dos veces en todos los tres años que tengo haciendo esto. Pero cuando llega a suceder es como, ah, pues, es como un poquito de gasolina extra, ¿no? Para salir adelante. Porque anímicamente cuesta, bueno, no sé tú, pero a lo mejor lo estoy proyectando mucho. Pero pues proyectos como esos que son independientes que no generan monetización, pues, es complicado a veces decir. Estoy sacrificando un espacio de mi vida que a lo mejor lo pudiera estar aprovechando para adquirir nuevas habilidades, para convivir, para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Incluso el ocio. Y lo estoy haciendo para generar un contenido que muchas veces no es, no me siento muy cómodo haciéndolo postproductivamente. Porque grabar es súper chido, ¿no? Sí, sí, sí. Grabar, investigar, este, platicar con la gente, conocer. Incluso después de aquí se generan vínculos afectivos con los cuales, pues, fuera de este espacio me introducen a su comunidad, por así decirlo. Ya sea la música, ya sea el rap, ya sea las drags que hayan... Yo soy de los muchos de Sinaloa. Ah, ok. Muy bien. Y allá también tuve la oportunidad de platicar con una drag primeriza en ese entonces. Y me acuerdo que, pues, fue todo el mundo, ¿no? Platicar con Jesús. Saludos, Jesús. Y está muy chido como cada cosa que te va remarcando alguien que es alienado completamente a tu vida, pero te da un incentivo en ese momento. Es como, ah, sí, sí sirvo de algo, sí estoy haciendo algo valioso, ¿no? Totalmente, sí, sí te lo creo. Por ejemplo, pues, me ha tocado sacrificar, por ejemplo, yo te hablo desde el ámbito del arte, del artista. Yo soy, mi formación es como actor, entonces, pues, ya sabrás todo lo que me he tenido que perder, ¿no? A lo largo de mi vida, cumpleaños, el bautizo, esto y lo otro, las comuniones, bla, bla, bla. Pero siempre, como dices tú, vale muchísimo la pena el hecho ya cuando alguien llega y te reconoce, o a lo mejor no, que grite y se emocione. Pero, por ejemplo, me ha llegado así chicas que son nuevas y, ¿sabes qué, Magnolia? Yo por ti sé drag, porque vi tu trabajo y me gustó. Entonces, yo quiero ser drag, no igual como yo, porque la parte de esto del drag, no sé si ya te lo han comentado, pues, es que no tiene reglas, ¿no? Tú puedes hacer tu personaje totalmente como a ti se te antoje y lo que tú quieras hacer. Pero ya que alguien te diga, por ti hice drag, por ti me animé. Tengo una de las casas más grandes de todo Chihuahua, si no es que la casa más grande, la casa menta. Tenemos ya 19 integrantes. Entonces, ahí es como el hecho de tener tanta familia que quiera y que está por gusto, ¿sabes? Y tener este vínculo tan padre, entonces, pues, va, me hace sentir que en algún momento lo que estoy haciendo, no necesariamente que me lo validen, pero sí que vale la pena para algunas personas. Entonces, yo me siento muy, 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 muy feliz de la gente nueva, de las chicas nuevas o chicos, chiques que están haciendo drag ahora, que muchos los he visto crecer. Yo tengo cuatro años en esto. Los he visto crecer, los he visto evolucionar, los he visto su primera vez. Y de pronto que lleguen y yo, como siempre les digo, yo soy la tía de todas las drags de Chihuahua, porque, pues, la mayoría de mis compañeros son menores que yo, solamente son como dos o tres que son mayores que yo. Y como que las dragas cumplen años, ¿eh? Sí, claro, todas cumplimos años. Este, entonces, yo soy la tía de todos y me da mucho gusto cuando llegan, mira, tía, ahora tengo esto, ahora hice esto. Así se refieren a ti. Sí, soy la tía. Ok. La tía Magnolia. Oye, tía, yo todos son mis sobrinos, a excepción de mis hijos y mis nietos. Ok. Este, ya los demás todos son mis sobrinos. O sea, yo a todos me dirijo con sobrino, sobrino y todos son. Oye, tía, oye, tía. Entonces, es algo que me gusta mucho de, de esto que deja de ser un juego, al menos en, en mi casa, en, en mi grupo de, que tenemos de dragas. Dejamos de ser como el juego de la familia y en realidad nos hacemos una familia. En realidad, sí estamos ahí para apoyarnos y si alguien está triste y vamos y le caemos todos en montón. Si alguien está pasando por algo duro, ahí vamos todos a apoyar. Igual, este, ¿sabes qué? No tengo una peluca. ¿Quién trae peluca de este color? Y préstenla, y préstenos los tacones y así. Y entonces, tratamos de, de tener esta, de generar esta confianza, como decías tú, que ya es un, después de, del trabajo, de lo que, de lo que puedes llegar a convivir, pues sí, sí, sí haces un vínculo afectivo y se va más allá del maquillaje, del vestuario, de los shows. Entonces, eso es lo importante, yo creo, ¿no? Llegar a tocar fibras, aunque sean muy pequeñitas, y, y dejar algo, ya no nada más como drag, sino referente al arte, a todo lo que nos, nos hacemos nosotros, lo que dirigimos el público, ¿sabes? Y más en gente, en general. O sea, no tanto sacarlo por sacarlo, sino que tú sientes que llega a un público específico y que se, se forma parte de su vida, ¿no? Sí, total, y se agradece mucho a quien le gusta, y se agradece también mucho a quien no le gusta, porque, pues, ahí viene como que el, la retroalimentación, a lo mejor no es la que esperas, pero... ¿Retroalimentación cómo? De que te dicen, es que no me gustó esto. Ah, ok, ok, ya te entiendo. Me refiero, no a la gente general, a la gente que, que va a criticar tu trabajo, a quien le gusta, a quien no. Es que no me gustó esto, porque se te veía esto y lo otro. Ah, pues, gracias, lo tomo, porque sé que puedo mejorarlo, pero también tomo lo que me sirve, y lo que no, pues, gracias. Siempre lo, es algo que nosotras hemos dicho desde que empezamos con esto, con mis compañeras de temporada. ¿Verdad? Habrá quien sí te guste, habrá quien no le guste, pero, pues, si no está de acuerdo, pues, que se suba al escenario e intente hacerlo. Eso es lo complicado, porque desde abajo sí somos muy buenos para criticar, pero hay que subirnos a ver si es cierto que, qué tan importante o qué tan bueno eres haciendo lo que criticas, ¿no? Entonces, con el tiempo hemos logrado ya, como quien dice, educar a la gente. Los clientes que van a los shows que hacemos nosotros es, es gente, por ejemplo, mucha que ya consume el drag. Ya sabe de lo que va, ya sabe lo que va a haber, este, y de pronto vemos mucha gente nueva últimamente en los últimos eventos que hemos tenido. Son mucha gente nueva de, oh, es que, ¿sabes? Mi hermana me trajo. Oh, es que, ¿sabes? El novio de mi hermana me dijo que si veníamos y aquí estoy. O al revés, ¿sabes qué? La novia de mi hermano dijo y aquí venimos. Entonces, es mucha gente nueva la que está entendiendo de lo que va y consumiendo drag ahorita. Entonces, me siento, y creo que la mayoría de mis hermanas, porque nosotras somos hermanas, todas las drags somos hermanas. Ok, pero se refieren a ti como tía de todos. Ajá. O sea, las únicas que son mis hermanas, pues son las de mi temporada, ¿no? Ellas sí, ellas sí son hermanas, pero todas las demás son tías. Entonces, yo, a todos mis sobrinos y a las drags, pues sobrinas, sobrines, y cuando no están en drag, pues hermanas. Ok. Es el juego que tenemos. Entonces, la gente va y ya es una gente que consume y luego ya después nos trae gente nueva. Y mucha de esa gente nueva es de la que quiere hacer, que quiere, que propone, ¿sabes? Las nuevas chicas o chicos que están ahora haciendo drags son muy talentosos, este, y nos hemos puesto a platicar nosotras que si ellas hubieran estado en nuestra temporada, o sea, nosotros hubiéramos estado aniquiladas. Porque ellos traen unas ideas bien padres y traen este, pues vaya, esta nueva generación, ¿no? Que... Ya traen el chip, ¿eh? Total, total. O sea, ya nacen con el teléfono en la mano y todo. Este, y yo que soy la tía de todos, o sea, básicamente así, ay, ¿cómo le hago para subir esta historia? Sí. Y luego, ay tía, pues así y así. Te digo, entonces estos niños vienen con unas propuestas increíbles, vienen con unos maquillajes increíbles. O sea, nosotros al principio parecíamos pandas el día de muertos, así todas manchadas y todo. Y llegan estos niños ya con el súper maquillaje, la producción, las pelucas enormes y así. Y ya, ¿cómo le hicieron si es su primera vez? La primera vez de todas nos veíamos horrendas. ¿Por qué? Pues porque para empezar a iniciar a hacer esto o iniciar en el drag es carísimo. Es súper, súper carísimo. Sí, me imagino. Por ejemplo, por poner un dato, ¿tú sabes cuánto tienes invertido en pelucas ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Aproximadamente tengo como unas 10 pelucas, más las que ya no uso, ¿verdad? ¿De cabello natural? De cabello natural, no, ¿sabes qué? No, no son mis favoritas. Ok. ¿Por qué? Porque se va a tener mucho para peinar. Ok. Entonces estas, por ejemplo, que son sintéticas con calor o con vapor, quedan preciosísimas. ¿Digas que no lo vale tener pelucas de cabello natural o no es necesario? Sí vale para quien lo, para quien la sepa manejar. Por ejemplo, tenemos, tengo hermanas aquí y sobrinas que son buenísimas con el cabello natural y las peinan y las hacen y todo. Yo jamás en la vida, la única vez que quise peinar una me quedó así como súper esponjada. Entonces ya platico con alguien que sabe de esto. Me dice, no, es que tienen ciertos cuidados, bla, 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 bla. Pero no. En algún momento quizá me compre alguna, pero ahorita yo prefiero así las, o que tienen mitad humano y mitad sintético. Ok. Y aproximadamente tendré como que como unos 9, 10 mil en... En puras pelucas. En pelucas. Ok. Y más aparte los vestuarios. Sí, sí, claro. Que una dice, ay, voy a salir sencillita. Pues sí, pero pues más sencillita que quieras salir ya te costó 700 pesos. ¿Quién le dice? O sea, ya te costó 700 pesos el vestidito sencillo. Tengo un amigo que se llama Sammy. Él, él por mucho tiempo ha sido mi diseñador. Él siempre me cose. Entonces le digo, es que quiero algo sencillito, ándale. Y siempre me contesta, tienes atrofiada la idea de sencillo. Entonces, siempre salir en cualquier drago, o sea, 700 pesos el vestidito que te vas a poner. Si es que no lo compras o te ven, pues ya compras ropa de mujer, es carísimo también. Pero pues ya no estamos contando los tacones que ya tienes, las pelucas que ya tienes, los pupilentes que ya tienes, el maquillaje que ya tienes. Que de un tiempo acá la industria del maquillaje que se hizo más evidente, más famosa o más, ¿cómo decirlo? Más necesaria, porque ahora ya no nada más las mujeres se maquillan. La mayoría de la gente se maquilla. Entonces ya se hizo más necesaria y los precios a veces son excesivos. Entonces, iniciar en el drag es bastante caro la primera vez. Y yo veo llegar estos niños que ya llegan con sus súper pelucas peinadísimas y el vestuario bordado así de 500 horas de alta costura. Con patrocinadores. Total, te lo juro. O sea, sí, sí ha pasado que llegan y no sé qué. Los empresarios completamente. Total, y los niños traen este chip ya de que se avientan todo y muy freelancers y toda esta onda. Y me gusta mucho verlos, ¿no? Yo soy de otra generación afortunada y desafortunadamente. Yo soy de la generación en que viví el cambio de lo digital a lo... De lo análogo a lo digital, perdón. Entonces, pues me sorprende muchísimo. Yo a su edad, como les decía de repente jugando con ellos, digo, no hombre sobrino, yo a su edad todavía me comía los mocos. O sea, ni me pasaba por acá hacer lo que hago hoy o ni me pasaba por acá las ideas que tienen ustedes. Y los veo y los veo bien entregados y sobre todo es gente que le gusta. Personas que lo disfrutan y que sí lo ven como una parte de hacerla... De hacerla la primera o la principal fuente de ingresos que tienen ellos. Ok, sí lo ven como un trabajo. Como un trabajo. Como una inversión a futuro. Sí, total. Sí, 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 sí. Ok, ok, ok. Fíjate que me llama la atención porque eso se ve en todas las disciplinas. A lo mejor me veo muy heterosexual trayéndolo a lo que conozco, pero... Uy, no, ya bien FIFA, ya me voy. Es muy común... No te creo. No, sí. De hecho, sí. Es muy común, por ejemplo, en los deportes, comparar a los mejores deportistas actuales con los mejores deportistas de otras épocas. Sí, total. Y pues es completamente diferente porque el deporte ha avanzado mucho, se ha especializado demasiado, la ciencia ha avanzado junto con el deporte. Entonces, las condiciones actuales son mucho, mucho más competitivas y destacar se vuelve mucho más complejo comparado con las generaciones anteriores. Sin embargo, eso no quita el valor de que una persona haya triunfeado en cierta época con las cosas que tenía a su alcance, ¿no? Con las herramientas, total. Y ahorita con el drag, pues es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ahorita hasta la misma referencia que tienes para hacer drag, ya tienes un montón de imágenes visuales, de contenidos, de experiencias, de conversaciones incluso, de cómo llevan algunas personas, pues, su vida a través del drag. Y eso alimenta a las nuevas generaciones, me imagino yo, que por eso se ve ese contrastote de que... Sí, sí, total. A lo mejor tú no tenías tantas referencias para expresar algo y tú lo fuiste descubriendo así un poco empíricamente, de boca en boca o así. Ajá. Y esas personas, pues, ya tienen toda la mano, ¿no? O sea, no batallan mucho al encontrar cómo lograr algo que quieren lograr. Sí, sí, total. Mira, yo te hablo desde mi experiencia, por ejemplo, cuando estaba dentro de la competencia de este Drag Bessie. Ok. Todas las niñas eran menores que yo. Entonces, yo decía... Yo de verdad iba a participar porque se hacía todos los viernes. Entonces, yo todos los viernes iba con esta idea. Me llevaba mi vestuarito y así. Yo soy artista plástico. Entonces, pues, yo me hacía mis vestuaritos de papel, así cositas, ¿no? ¿Cómo accesorios? No, mis vestuarios. Ah, el vestuario completo era... De papel, algunos de papel para poderlo romper y hacer el show, este... Ok. Nosotros le llamamos hechizar, ¿no? Hechizar el papel crepe para que aparezca un vestido de noche y de repente nadie lo había anotado que era de papel y luego lo arrancas y abajo traes otra cosa, ¿no? Ok. Ok. Ok, pero ¿por qué entraste entonces y no sabías que era...? Ah. A ver, a ver, platiquemos de eso. Perfecto, perfecto. Digo, vamos a buscar una foto si es que hay existencia de esa... de ese evento para que la gente tenga una referencia. Híjole. ¿Crees que sí haya? No creo. Quien te... las había subido creo que ya está... ya las... las... las quitó. Ok. Por ahí por mi... yo creo que mi Instagram allá en las primeras fotos sí hay. A ver, sobre, mientras me cuentas yo voy buscando. Bueno, te cuento. Yo entré a... a... a Drag Bestie de una forma así como... pues demasiado tonta, digamos que por los icona. Ahora, tengo un amigo... eh... una de las dragas que... no sé si lo ubiques de acá de Chihuahua que está allá a nivel nacional y es este... Iris XC. Sí, claro que sí. Que estás invitada, ¿eh? Invita a X. Sí, hay que decirle. Sí, sí viene. Te digo, tengo... eh... a un amigo que es amigo de ella. Ok. Entonces, una de estas noches... eh... eh... yo me dedico al... te digo, soy teatrero, me dedico a las artes y demás. Eh... yo ya me vio maquillado, no sé qué, estábamos jugando y no sé qué y me maquillé. Entonces, me dice... una de estas noches... eh... vamos a... a Lulus, que es donde nos... donde se presentan las dragas. Y yo, pues vamos, ok. ¿Qué Lulus es qué? ¿Un antro? ¿Un bar? ¿Un...? Lulus es un antro. Un antro... ¿LGBT? No, es... ¿Un antro adaptado? Queer, digamos queer. Ah, antro queer, ok. Toda la gente que quiera, van heterosexuales, este, queer... O sea, ¿no es lo mismo que un antro LGBT? No. El LGBT, o sea, puede... puede ir cualquiera, pero pues normalmente es para público LGBT. Ok, ¿y el queer es...? Y el queer es van todos los que quieran. O sea, sí me ha tocado que van las niñas con sus novios, los novios con sus novias, novios con novios, novias con novias, hasta mamás. Mis papás han ido, entonces... Ceres con seres, güey. Sí, Ceres con seres, ahí pueden ir todos los que quieran. A ver, tú me dices si la veo. Estas son, mira. Estas son... Estas son las del... o sea, ¿es una por show? Son de varios shows, de varias noches. Por ejemplo, esta fue de una de... de divas mexicanas. No, qué horror. Vamos a hacerle zoom aquí. Para que la gente vea. Bueno, no se hace zoom la foto, así que ahí vas a quedar. Ah, sí. Ok. Entonces, digo, eso es lo que... lo que te decía. Por ejemplo, el sombrero de papel, el DNV seca, la falda que había abajo también era de papel. Entonces... Ok. Te digo, eh... Ese sí. Pues vaya, son... Me recuerdan muchas cosas. Flashbacks de guerras. Sí, y me divierte muchísimo, ¿sabes? Este, me gusta mucho verme como estaba antes a... a... a cómo estoy yo y a lo que... a lo que hemos logrado. Entonces, ve la cara de payaso, qué atrevida. Ve, no, 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 no. Pero no me avergüenzo. Me encanta mucho verme en esas... en esas fotos. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace? ¿Dos mil diecinueve? Hace cuatro años. Hace cuatro años ya. Ok. Pero sí, me está... O sea, no sé si quieras primero retomar la... la cuestión del drag en tu vida. Antes que el drag en el show. O si quieras seguir platicando eso y luego retomamos el pasado un poco. Déjame porque luego se me da la idea porque ya estoy mayor. Entonces... Te digo, entonces fuimos esa noche a Lulus. Sí. Y me dice mi amigo, él es Iris, ella es Iris, este... Ella tiene su carrera, es Drag Best y no sé qué, se hace cada año y no sé qué. Y le dije, ah, bueno, cuando quieras, cuando tengas... Cuando inicie tu... Tu... Tu evento, tu... Tu carrera, tu... Tu concurso. Yo le entro y me dijo Iris, órale, vas. Así quedó. Como tres meses después nos agregamos a Facebook y demás y tres meses después me manda mensaje. Oye, Jorge, ya está lista la... la convocatoria, no sé qué, espero tus fotos. Y así como que, ah, está bien. Esa noche, hay una noche... No me recuerdo de qué era la noche en una fiesta, no sé qué, sino que nos maquillamos todos, ¿no? Ya sabrás, yo estoy toda greñuda y así. O sea, fue cosa de la noche dio a paso a que todos se maquillaran, o... Sí, sí, o sea, era como una fiesta de disfraces y era... No recuerdo... Ok, o sea, no se maquillaron ahí, fue como todos llegaron ya... Sí, ya maquillados a otra fiesta que no tenía nada que ver ahí. Ok. Entonces dije, ah, pues ya estoy maquillado, me tomo las fotos. Y apliqué, ¿no? Para el concurso, las mando a la página que me había dicho Iris, porque pues todos teníamos que hacer casting y no sé qué. Les avisamos el viernes. Viernes nada, sábado nada, domingo nada. Ya, no quedé. Dije, pues tampoco voy a quedar si me veía muy, 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 muy feo. O sea, yo tengo conocimiento en maquillaje, pero de carácter, lo que es para teatro. Ok. Para escenario, esto y todo, pero el maquillaje drag es muy diferente, es una técnica muy diferente a un maquillaje de carácter. Voy a estar tomando notas para que no te saques de ansia, pero porque están saliendo cosas en mi cabeza, mientras hablas, que quiero tomar, pero no, todavía no sé cómo hacerlo. Entonces, ajá, tú sigues platicando, no estoy juzgándote aquí, no estoy siendo tu terapeuta, ¿no? No, y luego, ¿y cómo te sientes con eso, no? Sí. Oye, ¿tu papá cómo le hagas? Ay, todo. Este, no sabes si venden cigarros aquí cerca, es que se fue y ya no vino. No te creas, no es cierto. Mi papá está en mi casa con mi mami. Este... De hecho, hace como 10 años sí vendían cigarros. Sí vendían cigarros. Cuando todavía no quitaban los comerciales de la tele. Exacto. Ay, no. No, te digo, entonces... Mando yo y ya domingo, no, no pasó nada. Domingo por la noche me llegó un mensajito en Facebook porque todavía no estaba el Instagram en aquel tiempo. Sí. Fue tan fuerte, ¿no? No recuerdo si todavía no existía. Fue por Facebook y me llegó un mensajito privado y le digo, felicidades, ha sido seleccionado y no sé qué. Recuerdo que estaba yo en Ciudad de Sausillo con unos amigos y fue así de que, sí quedé. Y luego, no es cierto, sí, sí quedé. Y ya. O sea, entonces empiezan las audiciones que son en vivo. Ok, la convocatoria solo eran fotos. Sí, eran fotos y luego, ¿por qué quieres ser drag? Y una descripción. Y jamás preguntaron el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué quieres ser drag y no sé qué? Y pues yo puse, no, pues yo quiero ser drag porque, pues es una manera de expresarme. Porque el drag junta todo lo que a mí me gusta hacer desde maquillaje, peinado, vestuarios, este, cositas, ¿no? Escenario. Escenario y demás. Y ya, no, pues sí, quedó. Vámonos a las noches de, a la audición en vivo. Entonces ya en la audición en vivo, oye, pues sí, pero, ¿cómo te llamas? Yo no tenía nombre, o sea, literal, yo no sabía ni cómo me iba a llamar, yo no sabía nada. Jorge. Jorge, me llamo Jorge. Me llamo Jorge, mucho gusto. Y como, no, ¿cómo te vas a llamar? Y yo, pues no sé, la verdad no sé cómo llamarme. Entonces me dice, Iris, es que tienes que buscar un nombre, o sea, no puedes llegar y decir, y va a entrar ella. O él, o ella, y no sé cómo te voy a presentar. Y ahí entre toda esa búsqueda junto con mi mamá, pues salió Magnolia, Magnolia Mint. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Ok. Mi mamá ha sido parte muy importante de todo este proceso. Mi familia en general, mi mamá, mi papá, mis hermanos, siempre están como nutriéndome de, de que ven, por ejemplo, fotos. Y luego, ay, es que aquí te faltó. O, ay, es que yo siento que este color de cabello se te vería. Que son tus mayores críticos. Sí, mis papás, eh, y mi papá siempre es, 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 ha dicho de, igual que mi mamá, mi mamá de sangre, pues todavía está viva. Pero mi mami, yo soy criado de abuelita. Ok. O sea, ya murió. Y mi mamá y mi papá siempre coincidían en esta parte de que hay que hacer las cosas con corazón, si no, no las hagas, hazlas bien. Entonces, eh, siempre tengo eso en mente, ¿no? Hacer las cosas con corazón y hacerlas con corazón es, ya te llevan a hacerlo bien. Entonces, te digo, llego esa noche y en la búsqueda de nombres con mi mamá, pues salió Magnolia Mint. Magnolia porque son mis flores favoritas. Eh, siempre mi abuela decía que las magnolias eran un milagro porque las magnolias florecían en invierno. Entonces, qué, qué fuerte que una flor se, se tenga tantas adversidades y aún así florezca. Y mint, pues fácil, la menta es mi sabor favorito del mundo. Entonces, magnolia menta no se veía tan padre y nos quedamos con magnolia mint. Ya retomando esto, llego a la noche, hago mi audición y sí me quedé. Pero literal, la noche de la audición era la primera vez que yo me maquillaba de, de, de drag. O sea, nos hacen las fotos para la, para la publicidad y no, 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 es, las veo y digo, ¿cómo me atreví a tanto? Ya atrevida soy. Pero, ¿cómo fue tu abordaje? O sea, ¿qué, qué decisiones tomaste para maquillarte? O sea, ¿cuál fue tu referencia? ¿Qué idea tenías? O sea, nomás fue como que, ay, pues a ver, esto se ve cute. Desconocía. Eh, ya estaba como esta herramienta de, pues de Facebook y pues entrabas a Facebook a ver qué había. Y entrabas a YouTube. O sea, buscabas ahí. Ajá. Drags. Maquillaje drag. Este, pues claro, lo ves y, y yo que tengo formación como, como actor, que te digo que tengo carácter, maquillaje de carácter. Yo decía, uy, está facilísimo. O sea, esto ahorita sí, hasta comiéndome unas papitas y un chicle me lo aviento. Y que empiezo a hacerlo y, ay, no. No, 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 no. O sea, de pronto, eh, tengo por ahí guardadas las fotos. Eh, a ver si te las puedo compartir para que las muestres después. De cómo fue este proceso, ¿no? De ir descubriendo. Porque, pues, la cara que tengo ahora, pues no es la cara que tenía al principio. Pero sí fue muy, muy gracioso ir, eh, conocer y reconocer que no, no todo es del, el mismo, eh, la misma técnica. El maquillaje de teatro tiene una técnica, el maquillaje para fiestas tiene otra, el maquillaje para drag tiene otras. Entonces, sí, es bien complicado, pero bien divertido. Y te digo, fue así como llegué, literal por hocicona, por decir, si le entro, pues, ya no pude decir que no y entré. Y ahí te digo yo, todos los fines de semana era, me van a sacar, me van a sacar. Esta vez sí me van a sacar, lo voy a disfrutar mucho porque me van a sacar. Y así me fui, me fui, me fui, eh, creo que fueron dos meses. Y, y, y al último, pues, llegué a la final. Y yo en la final tenía dos competidoras muy, 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 muy buenas, que hasta la fecha siguen siendo muy buenas las niñas. Y, pues, yo iba a divertirme. Llegan mis papás, llegan mis tíos, llegan mis hermanos, así que sabrás todo el antro lleno de... Sí, ¿cuánta gente estaba en ese, en ese evento? Estaba llenísimo, llenisisisísimo. De mi familia estaban mis papás, mis dos hermanos, mis cinco primas, mis mejores amigos, que mis mejores amigos son hace más de 20 años. Entonces, agradecí mucho que estuvieran en ese apoyo. Entonces, estaba llenísimo. O sea, en 2019 ya había una escena de público dirigida al drag a esa escala, o sea, que llenaran un antro. Sí, ya, 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 ya. Iris se encargó mucho de eso. Entonces, Iris fue una de las pioneras, junto con Mónica Woods también, que es una cantante increíble. ¿Quién más estaba? Zafiro Fantisi, Noisa Queen, Uma Kyle. También no sé si lo ubicas a Uma, que también es una de las más recientes competidoras de la más draga. Y también la está rompiendo genial a nivel nacional e internacional también. Desde aquí de Chihuahua. Entonces, ya había este público. Y sobre todo, la gente que nos iba a ver, era gente que se enganchaba con el concurso, ¿sabes? Y si era así de repente de que, cuando yo empecé las primeras veces de que... Y con usted es la señora, porque yo siempre fui señora, las demás eran señoritas. Y yo le decía, ¿por qué señora? Y yo, pues, ¿por qué era la señora? La señora Magnolia a mí. Y dos, tres pollos así. La final sí fue de que Magnolia a mí. O sea, la gente ya estaba... Sí, iba haciendo... Sí, iba haciendo un público. Sí, y se enganchaba con la competencia. Y si sacaban a alguien o si la mandaban a hacer lip-sync así de que... Pues no estuvo tan bueno tu show o algo le faltó, estuvo deficiente. Para la gente que no sepa del drag, pues el lip-sync vendría siendo como un... Un doblaje. Un versus, ¿no? Un duelo a muerte. Con una canción. Con una canción. O sea, aquí es... Ajá, es una guerra sin armas, ¿no? O sea, es aquí una... ¿Cómo decirlo? Válgame. Se me fue esta parte de... De los guerreros, este... Gladiadores. Sí. Es como los gladiadores. Aquí nada más una sobrevive. Sí. La que lo hace mejor se queda y la que no se va. Entonces, sí hay gente que se ponía así súper loca porque... Es que ¿por qué la mandaron a la fibra? Y es que no, porque ella la hizo mejor. Y a la salida sí era así de que... Es que no, es que la hizo. Y se peleaban entre ellos y así. Entonces, gente que se va enganchando al proyecto y creo que fue parte de por lo que yo lo disfruté mucho. Porque la gente vio el proceso de todas y cada quien fue haciendo su público. Entonces, es público que yo a la fecha muchos de ellos todavía conservo. Muchos que los tengo en mis redes sociales y son de los que están presionando a veces. Yo de pronto me tomo mis... Como artista necesito mis espacios, mis espacios creativos porque pues me dedico a la escultura, me dedico a la pintura, al teatro, en general a todo lo que tenga que ver con esto. Y necesito mis espacios para crear, para hacer, para decidir. Entonces, sí son ellos los que están de que... Oye, Magnolia, hace mucho no te vemos. ¿Cuándo te vamos a ver a hacer show? Oye, Magnolia, no te hemos visto en Lulus. ¿Por qué estás enferma? ¿Te pasa algo? Entonces, tengo este público desde esos cuatro años atrás que todavía son parte muy, muy importante. Y algunos se han vuelto amigos entrañables de que esos que no nos soltamos de los que nos hablamos, igual no somos de hablarnos todos los días, pero sí son de estas... Significativas las veces en las que coinciden. Están ahí que coincidimos y que tratamos de coincidir en los momentos importantes de los otros. Claro, ahí me conocieron como Magnolia, ya después me conocieron fuera de drag. Pero aún así se creó todo este vínculo. Yo, por ejemplo, cuando entré, yo era profesor de preescolar. Ok. Entonces, tengo papás de los niños. Ok, del salón. De mis alumnitos en aquel momento. Papás que hasta la fecha todavía van a vernos. Cuando tenemos evento de la Casa Menta, los papás de mis alumnitos, que ya no son tan alumnitos, ahí van y siguen. Seguimos con este... A lo mejor no como antes, porque pues antes nos teníamos que ver diario. Pero ahora pues sí ya nos vemos esporádicamente de vez en cuando. Pero sí es los papás de los niños que todavía van y lo... ¡Ay, qué padre, profe! Ya no se les puede quitar. ¡Qué padre, profe! No, pues sí. No, pues ya dígame mis, mejor. Sí, está raro. O sea, ¿por qué tenemos esa costumbre de decirle profe ilimitadamente a alguien cuando es nuestro profesor? O sea, como que ya no lo puedes ver como persona. Simplemente es profe y te refieres a él como profe o ella como profe. Sí, sí. A mí me tocó. Por ejemplo, en algún momento, trabajar en una universidad, también di clases en una universidad. Y uno de los... de los... de los profesores había sido mi profesor. Entonces yo lo veía. ¡Profe, cómo está! Y luego, ya no me digas profe. Ya me llamo... me llamo tal. Y yo, ok. Y lo llamaba por su nombre y para mí se me decía súper complicadísimo. Le dije, no, no es por... por fregar. No es por hacerte sentir mal o algo. Pero no puedo. O sea, eres mi profesor. Y me dice, sí, pero ya somos colegas. Mejor dime colega. No, profe, no puedo. Y así nos llevamos. Digo, entonces, tengo todo este... este público que fue creciendo conmigo. Que fue viendo cómo... cómo evolucionamos todos. Porque, claro que sí, los he visto, por ejemplo, algunos que llegan con brackets y con espinillas. Y luego ya después ya no tienen brackets y... Y ya se metieron al gimnasio. Y ya son unos... unos tipotes que... Que los viste así flaquitos y ahora son así. Entonces, vamos creciendo juntos. Este, claro, yo los veo crecer. Y ellos me ven a hacerme más viejita, ¿verdad? Porque... Y uno igual, ¿no? Pues el maquillaje oculta muchas cosas, ¿sabes? Pero sí, ese es el tipo de gente que tenemos. Y ya para todos... Como dicen, es que a lo mejor mi drag no... No necesitas que te lo validen. Porque te aseguro que la idea o la propuesta que tú traes de drag... A alguien le va a gustar. Y alguien dentro de los 200 personas que están en el antro... Tenlo por seguro que mínimo 3 o 4 vinieron a verte única y exclusivamente a ti. Entonces, ya tocaste un punto. Ya tocaste un alma. Ya tocaste una vida. Pues agradece y diviértete. Y es lo que de pronto se nos olvida, ¿no? No estamos tan preocupados en todo. Que el show, que la peluca, que esto, que la otra. Diviértete. A eso vienes. Estás jugando. Si algo sale mal, el público no lo sabe. Te lo digo desde mi parte como actor. Este, se te olvida el texto. El público no sabe cómo iba el texto. No sabe cómo va la obra. No sabe qué suceso sigue, ¿no? O sea, qué va a suceder para desencadenar otra cosa. Entonces, tú disfrútalo y ya. Y es lo que, lo que intento que hagan mis niñas, que lo disfruten siempre. Y estar ahí por si lo necesitan. Yo estoy, siempre les digo, lo que necesiten, aquí me tienen. Igual ya no estoy adoptando porque pues ya parezco coneja con 200 mil hijas. Porque ya no puedo con tantas. Pero si necesitas ayuda, pues aquí ando. ¿Pero en qué consistía el concurso en sí? Bueno. O sea, porque yo ubico las competencias de drag por RuPaul y por la más draga. Pero no sé, este, en otras, eh, escalado. Ajá. Como vendría siendo. Porque, pues, esas son producciones de muchísimo dinero. Y tienen su propia casa. Y hacen las cosas ahí. Les llevan, hacen retos. Pero, pues, no, obviamente no tienen el antro, por ejemplo, disponible todos los días. No, llegan ahí. No hacen retos así. No, creo que no. O sea, no sé en qué consiste en general y en qué consistía ese. Ok, bueno. En general, pues, son todas como, no sé si has visto, por ejemplo, las producciones de la más draga y cosas así. Sí. Que son mexicanas. Ahora, pues, Drag Race México. Pero, pues, Drag Race también tiene esta, pues, una súper producción, ¿no? Entonces, acá nosotros no. Haz de cuenta que empezabas, entras a la competencia y te decían, qué chido que entraste. Aquí te da tu hoja con tus 10 retos. Y hazle como puedas. Nos vemos todos los viernes. Entonces, el primer reto que fue Reinas de... No recuerdo... Tengo amor con las fotos. Bueno, no. No, no, no. Un reto... Ah, me acuerdo, recuerdo mucho. Llegaban y uno de los retos fue, por ejemplo, noche de arte. Ok. Entonces, tú ideabas tu concepto, tú ideabas tu show, qué querías hablar, qué tema ibas a abordar en el show. Ibas el viernes, se rifaban y no, pues, de las 8, fulana primero, después esta, después esta, después te subías, hacías tu show. Eh, había unos jueces que ya tenían tiempo haciendo esto. Y ellos sí eran de que, pues, fue suficiente, fue deficiente, eh, excelente. Y ya las, las más deficientes de la noche, que eran generalmente dos, se subían a, a pelearse con una canción. Sí, con lip sync. Que siempre, que va, eh, que anteriormente ya nos daban. Entonces. Ok, por si acaso. Por si acaso. Entonces, todas teníamos que ensayar. Entonces, eh, había niños, eh, y lo hablo yo desde mi experiencia, pues, yo trabajaba. Entonces, ya sabes, ¿no? Los pobres niños en, en el receso, en el recreo de los niños poníamos la canción y, y yo la cantaba. Y muchos niños después la cantaban conmigo y así. Entonces. Y tú, tú estabas ensayando. Y yo estaba ensayando. Y los niños la cantaban y, pues, como eran canciones, eh, que eran, pues, muy generales. Sí, populares. De timbiriche y cositas así. Ah, ok. Entonces, pues, los niños no, no, no lo tomaban ahora a mal como las canciones que hay ahora. Este, y, y así era. O sea, llegabas y dabas tu propuesta, dabas tu show. Y si lo habías trabajado bien, si lo, si lo habías, eh, construido bien, te quedabas y pasabas. ¿Tu show en qué consistía? Eran diferentes retos. Entonces, cada reto era diferente. Por ejemplo, una noche era de arte, otra noche era de divas mexicanas. Otra noche era de comida, otra noche era de pecados capitales. Pero, pero, o sea, no entiendo, por ejemplo, el de, el de comida era que cocina en vivo. No, no. Era llevar un platillo. No, 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 era. Ok. O sea, el show tuyo, ¿en qué consistía dentro del escenario? Ok. ¿Cómo es la presentación, Valle? Ok, mira, por ejemplo, vámonos en pecados capitales, para que quede más fácil. Por ejemplo, éramos ya siete cuando había pecados capitales y a ti te tocó la ira, a ti te tocó la furia, a ti te tocó esto, te tocó el, la gula y demás. Entonces, pues yo tenía que hacer un show que hablara de la gula, pero adaptado a mi drag. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Buscas canciones que hablen de, de la gula. Buscas un vestuario que lleve comida o algo así que hable de, que te dé la referencia, ¿no? De qué es la gula. Que la gula puede ser de muchas formas, pero al menos yo que me tocó la gula, por eso te hablo en primera persona, pues yo me puse una peluca que parecía espagueti con unas bolas aquí que eran, según yo, las albóndigas, un tenedor. La falda era de una tortilla de harina. O sea, ¿sabes esto? Canciones, canté canciones, por ejemplo, hay una canción muy famosa de Regina Orozco, también mexicana, una cantante también increíble, que se llama Tlacoyo con Coca Light. Entonces, habla de, habla de esta parte de alguien que come mucho, que come, que come. Voy a buscar la letra. Es genial. A ver. Tlacoyo con Coca Light. Entonces, eh, te digo, tú como... Regino Orozco. Regino Orozco. Tú como, como participante, pues buscas, ¿no? Buscas la manera de que la gente te entienda de una manera... A lo mejor yo lo veo por como teatro de una manera fácil, hacerle a la gente más digerible todo esto que entienda de qué estás hablando. Entonces, ¿lo vas adaptando? Te digo, es... Coca Light, mi salvación. Porque yo sin Coca Light no enflacaría. Sin Coca Light no enflacaría, guau. Y luego Tlacoyo de pollo, marrano adobado, torundas de mesa, pozole de grano, michote, cabrito, moronga y machaca con unas tiritas de queso oaxaca. Entonces, eh, te digo, vas buscando cómo, cómo adaptar, vas buscando temas, vas buscando canciones, que, que la gente lo vaya entendiendo. Sí. Porque, eh, por ejemplo, una de mis compañeras que le tocó la, la lujuria, ella iba disfrazada de serpiente y movía su mano como la serpiente y todo. Entonces, eh, todo reto lo vas adaptando. Por ejemplo, el de, el de divas mexicanas, pues, cada quien eligió una, una cantante diva mexicana. Eh, y es ahí lo que yo te decía, porque todas las noches, yo decía, todos los viernes, me van a sacar. Porque sus divas mexicanas, por ejemplo, no eran mis divas mexicanas. Para ellas, divas mexicanas, pues, era Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Yuri, que está ya bien cancelada, por cierto. Sí. Este, y por ejemplo, mi diva, para mí fue Astrid Haddad. Entonces. ¿Quién es la Astrid Haddad? Perdóname, ignorante. Cantante mexicana, que también he estado por todo el mundo, canta folclor mexicano, es divina, he estado en Francia, en todo el mundo ha estado ella. Soy un ignorante de primera. Cantante de folclor mexicana. ¿Y por qué ella es tu diva mexicana? Eh, ella es mi diva porque es una drag. Creadora del Heavy Nopal. Del Heavy Nopal. El Neo Rancher, Heavy Nopal. Ajá. Ok, ¿y qué es el Heavy Nopal? Es este, son canciones que son altamente con contenido mexicano. Ajá, pero heavy. Pero, pero se avienta sus, de repente su, 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 su rockerazo y se agarra y, y brinca para todos lados y, y se avienta al escenario. Entonces, ella es. Ella es una drag desde antes que fuera, que fuera. Que existiera el concepto. Ajá, que fuera conocido o que fuera como ya más aceptado. Ella es, ella ha sido drag toda la vida. Es actriz, cantante, productora. Ok. Eh, tiene de todo la mujer. Entonces, para mí esas eran, eh, mis, mis divas mexicanas. Volvemos. Y, y no, o sea, y tú sentías como que no iba a caer en el concepto general de lo que es una diva mexicana. O por qué lo decías de esa manera. No que, no, no cayera en el concepto, sino simplemente de que por estas grandes grietas generacionales. Ajá. Eh. Te ibas a ver perjudicada como, como concursante. Como concursante por el hecho de, de que yo conozco y a lo mejor dos, tres ahí van a saber de quién estoy hablando. Ajá. Pero la mayoría es gente que es nueva, gente muy pequeña que no va a ubicar, que no va a saber. Entonces, no por ignorancia, sino simple y sencillamente porque, pues, eh, es algo que no está en su generación. Es algo, para ellos ya todo es muy fácil, es esto y lo otro. Y el folclor mexicano, desgraciadamente, mucha gente no lo toma ya como algo importante, algo interesante. Voy a buscar diva mexicana y a ver qué me sale. Ajá. O sea, haciendo la tarea, ¿no? Aquí. Diva mexicana. Esas son las siete mexicanas que más queremos. Ajá. Entonces. Lucerito. Ok. Digo, haciendo la, la, la tarea, a lo mejor y eso fue la, lo que. Lo que ellas. Ajá, sí. Lo que ellas hicieron para hacer esto. Y claro que todas las que están ahí, si son divas y lo han logrado y, y por algo tienen el, el título y el motesano. Sí, talía, no. Entonces, dentro de esas divas, lo que para mí pueden ser divas, pues, para ellas ya no, no las conocían. Sí. Aquí está Yuri. Ajá. Entonces, que les decía, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, voy a hacer a Regina Orozco. Y así como que, ah, ¿y tú? No, pues, yo a tal día voy a hacer a Donna Paola, voy a hacer a... Donna Paola. Así, ¿sabes? Entonces, cada quien tiene esos conceptos y cada quien tiene, va, le va a gustar a unos y otros, no. Digo, pero entonces yo me sentía en desventaja. Ellas sí eran de que Ariana Grande y yo llegaba con Astrid Haddad cantando, a mí me mató la vida. Y ella sí con Seven Rings y así y, y yo llegaba con Tlacoyo con Coca Light. Entonces, yo decía, pues, todas las noches, todos los viernes decía, pues, es la última vez que voy a ir como concursante, lo voy a disfrutar. Y creo que, pues, no sé cómo fue, me colé a la semifinal y me fui a la final y gané. ¿Pero tu percepción cambiaba después de que tú te presentaras o después de ver a las demás concursantes? ¿O siempre era, no me esperaba esto hasta que me eligieron al final? Sí, ¿sabes qué? Fue creciendo poquito a poquito como el hecho de, eh, me siento en un lugar insegura, eh, no, no de las personas ni de, ni del, de en general, sino en mí. Eh, sí me siento insegura porque, pues, todas, la mayor tenía, tenía 19 años, o sea, todas eran así como de 18 y la mayor 19. Y yo con mis 33 años, 35, 34 tenías más o menos. Entonces, pues, ya era total. Sí, un gap enorme. Ajá, total, total. Entonces, eh, sí, eh, al principio sí me sentía muy insegura conmigo mismo con lo que estaba haciendo. Pero con el tiempo fue como que me fui soltando, me fui soltando y ya después de que terminaba cada show. ¡Chamacas miadas! Sí. No, ¿qué? Vasureándola en tu cabeza, sí. No, cada vez que acababa el show, eh, yo disfrutaba mucho verlas, por eso yo siempre pedí ir primero. Ok. Porque yo tengo una teoría que para mí es muy importante hasta la fecha. Si voy primero, puedo ver a las demás sin problema, sin preocuparme y me puedo poner borracha más temprano. Sí, ganar ganar, la verdad. Ya no tengo que estar batallando porque es que no me puedo tomar otra cerveza porque ya va a ser mi show. No, yo voy primero y así que vámonos. Entonces, cuando me toca ir primero, pues yo encantadísima, ¿no? Y así ya no tienes la presión de haber visto algo que a lo mejor y te dijeras, no mames, está bien cabrón superar esto. Ajá. Entonces, ya, este, voy y cada vez que terminábamos un reto, eh, al principio era como que, ay, pues ya se fue una, ni modo. Conforme fue avanzando real, eh, sí, sí te va pudiendo cuando la gente se va. O sea, entonces, la percepción cambia completamente desde el hecho de que ya te vas sintiendo más segura, de que vas viendo a las demás más seguras, más compenetradas y de pronto se va una, así se te rompe algo. Y aunque sabes que no se murió, que la vas a ver la semana que entra, pero ya no en competencia. O sea, pero sí se siente feíto, entonces, sí vas cambiando. En mi caso, pues sí fue como sintiéndome un poquito más segura de lo que estaba haciendo, pero de, de, dentro de todo esto, yo seguía teniendo esta idea. O sea, hay como de los 200 que están ahí, 195 son chavitos de entre 18 a 25 años y de repente dos rezagados que no supieron a dónde ir, este, y entraron ahí, dos señores. Entonces, de pronto, yo hacía mi show y sí era que me bajaba y luego de que, ay, qué padre que hiciste a Street Hat Dad, ya nadie la recordaba, que no sé qué. Y, pues, mínimo alguien lo entendió, ¿sabes? Entonces, yo siempre iba con esta idea y creo que fue lo que me sirvió mucho de que todos los viernes, me van a sacar este viernes. Y decidí disfrutarlo antes que preocuparme. Claro que sí es un proceso, para mí siempre va a ser difícil hacer show porque necesito, tengo un proceso creativo de repente complicado, que yo necesito que todo tenga un hilo, que tenga, que se desarrolle, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hay, hay chicas que llegan y hacen una canción, su sanita tiene un ratón y luego después se van a, ¿quién lo diría? De caliuchis y luego regresan a, a la cucaracha. O sea, ¿su show dura cuánto? ¿15 minutos? ¿10 minutos? No, normalmente te dura de 5 a 8 minutos. Ok. Hacen como los pedacitos y, y así como que al final de repente te quedas y, ah, pues, ¿qué tiene que ver con la cucaracha, con el ratón y... Y caliuchis. ¿A quién lo diría? Hacer el amor por telepatía, o sea, pues, ¿qué onda? Yo sí necesito que mis shows tengan un hilo. Eh, que si voy a hablar de alguien que se va a casar, ya me preocupa poner una canción al principio o hacer algo que la estás conociendo, luego que se case y luego viuda. Ok. Entonces, yo sí necesito este proceso. Una narrativa interna dentro de las canciones. Proceso creativo y para mí siempre es muy complicado. Entonces, en ese, ahora ya como que es complicado, pero ya lo disfrutó más. Ok. ¿En el concurso este no tenías esa herramienta? O sea, ¿era una canción sola? Porque me dijiste que nomás usaste una... No, por ejemplo, podías usar una, puedes usar dos, puedes usar tres. Ok. O las que tú quisieras, siempre y cuando estuviera en el rango de tiempo. O sea, son cinco minutos y tú sabes si en esos cinco minutos pones tres, pones dos, pones una. Ya como tú gustes, lo que vayas a hacer. Ajá. ¿Y todo ese concurso solo utilizabas una? Normalmente usaba una, así mucho dos. Siempre he sido como de los efectos, este, me gusta contar historias, entonces de pronto yo te hacía a esta persona que estaba hablando por teléfono peleándose con su novio y la cortaban. Y se oía que colgaron el teléfono, de pronto que tocaban la puerta y le llevaban flores y ya se ponía a cantar. La banda, ¿no? Así. Ajá. Entonces, para mí sería importante que tuviera todo este hilo para que la gente lo captara porque es muy importante, al menos lo que a mí me dijeron en mi competencia y siempre se me va a quedar muy guardado, es si la gente necesita que le expliques lo que hiciste en el escenario, algo no está fluyendo. La gente no lo tiene que, pero sería lo ideal que lo entendieran. Entonces, a mí me gusta dejar como esta idea muy clara de que si estoy peleándome con alguien, colgué el teléfono, tocaron, me llevaron flores y luego estoy cantándole a esa de Pimpinela, ¿sabes? Entonces, para mí esto es importante y era como sucedía en la competencia de que a mí me daba mucho trabajo tener que concibir estos shows y tener que ajustarme a lo que estaban pidiendo. Porque aquí en el concepto es, en el concepto del concurso, de que tú adecúes tu drag al reto de la noche. Entonces, pues, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, el reto de arte, yo me llevé a la gente a un museo y todo mi vestuario era de papel, entonces, de cartones y así. Entonces, dibujé y pinté unas esculturas y de repente me quitaba la escultura y luego me salía de una, de un, ¿cómo se llama? De un sarcófago, me quitaba el sarcófago de arriba y quedaba un dibujo de una momia y de pronto la momia se empezaba a quitar las vendas y era Cher cantando. Ok. Entonces, ya se quitaba. Ajá. Ya se quitaba todas las vendas. ¿Estás de acuerdo que cuando te tocó ese dijiste, este tiene que ser mío? Sí, sí, o sea, es el arte y no gané, por cierto. ¿No ganaste? No, no gané. Ok. Gané en el reto de... ¿Qué era, qué era, qué era? Eh, el reto era de, no recuerdo el nombre, pero el reto era de maquillar a alguien más como si fuera tu hermana. Ok. Entonces, eh. Sí, sí, estaría interesante. Yo le dije a uno de mis mejores amigos, eh, Carlos, ahí, un saludo grandote, a Karina también que estuvo conmigo, Lucero. Eh, ellos son mis amigos que te digo que tengo más de 20 años conociéndolos. Entonces, le digo a Carlos, oye amigo, necesito maquillar a alguien como si fuera mi hermana. Este, para el reto. ¿Me ayudas? Me dijo, sí. Carlos le platica a Karina, otra vez mejores amigas, y Karina, es que yo también quiero. O sea, si él va, yo también quiero. Sí. Y luego le platican a otro amigo, nosotros, y le digo, no, es que si ellos van, yo quiero también. Y yo dije, va. Entonces, ¿no maquilló uno? Hagamos Los Ángeles de Charlie. Maquilló tres. Sí. Entonces, nos hicimos un show que vimos por ahí y lo pusimos de cuatro cantantes que cantaban nada más pipirí, no sé qué, algo así. O sea, no salían de eso y era lo mismo que cantaban. Siempre he tratado de ser cómica para que la gente lo, lo, lo dijera más fácil. Hicimos nuestro show y después nos hicimos uno de Shusha, donde yo era Shusha y ellos no me dejaban cantar y no sé qué. Por ahí deben estar en alguna página. Y ya de ahí, pues, fue el único que gané en la semifinal. ¿Y qué te ganó en el de artes? Ay, no recuerdo. Creo que fue una, una de mis hermanas que ya dejó de sedar. Creo que fue Adamal. No, fue, válgame, esta chica, la que hizo, no me acuerdo. Creo que fue Adamal, Adamal, porque ella llevó con la mujer de la perla, llevó, iba caracterizada así y luego llevaba su, su marco. Y luego tenía otros, otros marcos así con otras pinturas, también muy interesante su show. Y la mujer de la perla les coqueteaba a todos, ¿no? Entonces se mandaban mensajitos así, se grafiteaban. Ella ganó, sin mal no recuerdo, esa noche. Te digo, pero para mí siempre fue ese proceso creativo bastante difícil. Y, y era, ya cuando lo ejecutabas, pues ya te ibas volviendo como que un poquito más seguro. Cuando ya la gente lo iba entendiendo, cuando la gente ya sabía de qué iba tu drag. La gente sabía que a mí me gusta mucho irme al lado cómico. Me gusta que la gente lo dijera, que, que se vaya a gusto, vaya. Que se ría un poquito. Entonces, eh, siempre fue esta idea de que ya me voy, ya me voy. Esta noche me van a sacar, esta noche me van a sacar. Y pues no, mira, y gané. Nadie lo esperaba, ni yo lo esperaba. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? No lo podía creer. Cuando dicen mi nombre literal de que, pues, Magnolia, a mí, no lo podía creer. ¿Quién es? Ajá, yo me quedé así. ¿Y dónde está? Y, y de pronto, entre la gente, escucho gritar a mi papá, ¡Esa es mi hija! Y fue como cuando aterricé y me estaban todavía poniendo la corona y yo decía, pues, no. O sea, no, no es algo a lo que yo hubiera aspirado. No es algo que a lo que, a lo que yo vine, pues. O sea, yo dije, bueno, pues, qué padre si me dan la corona, pero, pues, si no, me voy a divertir. Pero ya teniéndolo ahí, como que ya me caí el 20 y digo, güey, ¿sí gané? Pues, sí, qué chido, sí gané. Y todavía después del concurso, sí fue como, me costó adaptarme, me costó esta idea de, de que ya ir al antro, por ejemplo, en Magnolia. Este, pues, ya la gente me conocía. Y me pasaba al principio que iba sin drag y, pues, yo me la pasaba bien padre porque nadie sabía quién era. Ajá. Pero conforme ya fue pasando el tiempo y todo, pues, ahora ya la mayoría de la gente me conoce con y sin drag. Entonces, no es que te vuelvas público, pero sí de pronto, pues, si vas bajoneado o así, pues, no puedes porque, pues, la gente va y convive contigo. La gente, cuando vas en drag, pues, espera una foto, espera que te tomes una cerveza con ellos o que brindes mínimo con ellos. Y, pues, ni modo, o sea, te toca y, y volvemos a lo mismo de, de todo lo, lo, de lo que yo estudié y demás. Ni modo, te toca, o sea, el show tiene que seguir. Y, y ahora sí es como que un poquito, no es desgastante, pero sí es de pronto un poquito como que ya la piensas más. O al menos yo de, de que no tengo muchos ánimos, pues, mejor me quedo en mi casa, ¿sabes? Por eso sí es como que te digo, mis procesos creativos son un poquito largos y si es que no te hemos visto, no, pues, es que no, digamos que no soy buena compañía. No quiero. No soy buena compañía ahorita porque, pues, traigo mis procesos, porque estoy depurando, porque tengo, estoy en mis catarsis, estoy pintando, estoy haciendo. Entonces, no interrumpo este proceso. Y el día que yo tenga toda la cara para ir a, 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 a ir, a, a, a convivir y, sobre todo, cuando son eventos de nuestra casa, pues, la gente paga para ir a verte. Paga para ir a ver tu show. Entonces, tú no puedes llegar con una mala cara y decirle, no, no quiero. O una foto, no. Sí, tienes que ser profesional. Sí, pues, te pagaron, ¿no? Entonces, pues, ahí estás poniendo ahora, así como decía uno de mis profesores de teatro en paz descanse, pues, ahí estás poniendo, pues, como, como prostituta los sentimientos. O sea, que lo paguen y listo. Entonces, es esta parte de, de lo que me gusta mucho. Y sabes que ya estando ahí dentro, andes como andes bajoneado y todo, te salva terrible. Te permea ahí. Te salva terrible. Es una catarsis bien padre el bailar, el brincar, el conocer, el reírte, el convivir con la gente. Ya de pronto sales y luego dices, ay, porque estaba triste, no me acuerdo. Y te vas y la fiesta y todo. Y, y yo, como les digo a mucha gente, aunque no lo crean, sí curan. El abrazo, sí te cura. El, el que te quieran dar así un besito en la mejilla, sí te cura. El, te traje este anillito que me ha pasado, te traje este anillito porque lo vi, pensé en ti, sí te cura. Gente que en realidad no tienes una cercanía o que no son tus compotas de la vida. Que lleguen y te digan, ay, es que fui a tal parte y te traje este llaverito porque me acordé de ti. Y lo vi, dije, es de Magnolia. O sea, sí te cura, la gente cura. Y si ellos tuvieran la claridad de lo que realmente saben o supieran que pueden curar, creo que todo sería, es bien padre en este ambiente de, de, de que a veces no sabes de dónde viene o qué te dicen o esto y lo otro. Si todos supieran que tienen la capacidad de curar, lo harían diferente, te lo juro. ¿Cómo diferente? Que hay mucha gente, por ejemplo, que piensa, me ha tocado en el ámbito de, de, que piensan que, que lo que hacen no es válido. Que sus palabras no son válidas, que su forma de expresarse no es válida. De, al decir, por ejemplo, me tocó un día un chico que, que dice, que yo siempre me he querido poner falda, pero me, me siento incómodo. Oye, ¿sabes qué? Pues, póntela, cabrón. Póntela y disfrútalo. Entonces, llega con su falda y me lleva una flor. Y me dice, gracias. ¿Por qué? Pues, porque me dijiste que me la pusiera y me agarré el valor. Y su gracias me curó a lo mejor a mí, algo que, una inseguridad que yo no, que yo tenía y no había dicho. Entonces, si ellos supieran la forma que, o la manera en que curan, serían más libres y, y, y harían todo diferente de una manera que ya no habría necesidad de, de voltear a ver mal a alguien. De, de hacer comentarios que, que están fuera de lugar. Si supieran que las palabras bonitas curan, dejarían de decir palabras malas u ofensivas. Entonces, creo que, que en esa parte, eh, podríamos mejorarlo. Podríamos hacerlo mucho, mucho más, más fácil esta, esta forma de, de convivir. De juntar, de, de llevarte buenas vibras y, pues, si te curas, me curo de alguna manera. Y eso en general, o sea, no nomás en el mundo de, del drag. Sí, sí, si lo lleváramos a, a, a cabo, a lo mejor en todas, en todas, todos los aspectos de la vida, seríamos conscientes de las palabras que sí curan. Y dejaríamos de decir palabras que destruyen. Y aquí lo que nosotras intentamos con mi casa y con lo que, como nos llevamos con las demás, es estar siempre en paz y llevarnos tranquilo. Una, por ejemplo, de las reglas de mi casa es, este, yo no permito que se peleen y yo no permito que anden hablando y que se desgreñen con otras. Si tienen algo que decir, si tienen una pelea, vengan y díganme. Yo, como mamá, voy y hablo con la mamá de esa, de esas, de la otra casa con la que está sucediendo este inconveniente y lo arreglamos. La primera que busque un chisme, la primera que busque un borlote, así se va. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a llevarnos bien. Teníamos de repente ciertos comentarios que, que nos decíamos a lo mejor entre nosotras y fue así como que, oye, ¿sabes qué? A partir de ahora no volvemos a hacer comentarios respecto a los cuerpos de los demás, respecto a las decisiones de los demás. Podemos comentar sobre su trabajo. De ahí en más, ya no. Entonces, empezamos a, a, a vivir con esto o a tratar de llevarlo a cabo, de vivirlo, de, ¿sabes qué? El trabajo sí se cuestiona, lo demás ya no. Y te digo, entonces, aquí es donde, donde viene todo este, este juego de, de, que está bien, que está mal, que sí, que no. Y era lo que a mí me costaba en mi, en mi, en mi temporada. Este, a lo mejor eso no está bien. O a lo mejor no es lo que la gente quiere ver. Pero volviendo a lo mismo, te digo, o sea, fue, 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 gano, no me lo puedo creer. Y de pronto sí tuve una conversación con Iris, que, que es mi mamá drag. Sí fue como que, pues es que, una de dos. O te la crees, o te la crees. Porque una reina con corona y que no se la cree, pues no va a ningún lado. No va a hacer nada, no va a proponer nada. Y yo, ok, no, pues sí es cierto. Y de ahí en más, digo, y aquí me tienes después de cuatro años. A gusto. Oye, voy a hacer una pequeña pausa porque, no sé, eh, tenía un problema ahorita con la pila. Voy a conectar lo que tenga que conectar. Igual, ya me quedé sin cerveza yo. Voy a agarrar la que está aquí. Muy bien. Y lo seguimos platicando. Vale. Quiero empezar a platicar ahora de, de, digo, no es muy diferente a lo que estabas platicando, pero lo quería tocar. Este, del concepto de la casa. O sea, según yo, entendía más o menos cómo funcionaba. Porque, pues, a lo que platicas es, pues, bastante, es como una hermandad, ¿no? Y vi que es como que conviven en un conjunto y se representan y se ayudan y se apoyan y todo. Y tú, en cierta parte, pues, eres una mentora. Pero ahorita que dices que si alguien tiene un problema con alguien de otra casa, van contigo y lo externan. Y tú vas a platicar a la otra casa. Sí, sí, claro. O sea, platicame entonces cómo funciona una casa, qué, qué viene siendo una casa y cómo fuiste formando la casa Mint. Ok, bueno, mira. Yo empecé en la casa Mint, por ejemplo, yo empecé cuando, cuando supe que tenía algo que podía enseñar, ¿sabes? Aquí se supone que, que una mamá drag adopta a alguien porque no llegan y te dicen, ah, yo quiero ser tu hija. No, tú adoptas a alguien y tú dices, bueno, yo veo que ella tiene algo que me llamó la atención. Vas y le dices, oye, ¿sabes qué? Eh, quiero que seas mi hija. Si ella quiere adelante, entonces, aquí el chiste es que, por ejemplo, yo la primera que adopté fue a Marina Menta. No sé si lo ubiques también. Es aquí de Chihuahua. Eh, la primera que adopté fue a ella y fue, la maquillé yo por primera vez. Este, le ayudé con lo que yo sabía hacer. Digo, puedo ir poniendo las fotos de ellos, eh, para que la gente sepa. Más o menos. ¿Es House of Mint? No, eh, bueno, es House... House of Mint, es cierto. Sí, exacto. Este... Ok, Marina. House of Mint, te escribió bien, ¿no? House of Mint. Sí, la primera que adopté fue a ella. Ay. Entonces, ah, caray, esa está acá, mira. Ah, cierto. Entonces, la primera que adopté fue a Marina, que creo que anda por abajo. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Ok. La primera que adopté fue a ella. Entonces, aquí nos vamos, eh, la Casa Mint siempre nos hemos dejado llevar por este sentimiento, ¿no? Somos una casa que somos de repente muy mística y nos gusta todo esto de... Por ejemplo, yo soy fan de Sirenas, Hadas, Ángeles, Unicornios, me gusta mucho. Entonces, tenemos una casa así de repente muy mística y que nos dejamos llevar mucho por las energías. Entonces, yo, por ejemplo, a ella la adopté porque sentí la energía de ella y dije, ¡ay, qué padre! O sea, sí la quiero en mi casa, es una de las personas que... que quiero convivir y compartir con ella. Y la adopté y el día que le dije, ¿quieres ser mi hija? Ella, sí, sí, quiero. La maquillé, le ayudé en lo que yo pude y ya después le dije, mi hija, ya supo cómo es este, ándeles sola. Y ella fue creando poco a poco su concepto hasta llegar a lo que ves ahorita, que estas son las últimas fotos que nos tomaron. Sí, que se ven increíbles todas, eh. Es la última fotos que nos tomaron. Sí. Y luego ya ella adoptó a otras... a otras... a otras chicas. Y así nos fuimos haciendo más grandes. Entonces, pero sí es esta parte de... de que nosotros primero tenemos que sentir que coincidimos, que... que la energía es la misma, que si quieres jugar a... 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 a convivir mucho tiempo. Porque esto es de convivir bastante tiempo. Por ejemplo, cada vez que tenemos fotos nosotros nos juntamos a... a la retroalimentación. Por ejemplo, de estas fotos nos juntamos a... en... en una de las casas a la retroalimentación de... Oye, ¿cómo lo viste? ¿Cómo sentiste? Bla, 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 bla. ¿Te gustaría otro color? ¿Te gustaría esto? ¿Te gustaría que... que... que no, que sí. Y aparte de que nos ponemos la bonita borrachera, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, te digo, la... la adopto primero a ella, ella adopta a más personas y de pronto llegan más gentes... que siento que mi energía o su energía fluye con la mía y pues véngase para acá, ¿no? Este, quiere ser parte de la familia, quiere esto, nada más que pues sepa... que aquí en mi casa pues te digo que son las reglas que yo tengo, no te metas en broncas... El chisme déjalo al lado y si tienes algún problema con la casa de alguien más... Porque tú sabes que... en todos los ámbitos siempre va a haber gente con la que coincidas y gente con la que no... Entonces, de pronto se suscitan de que... Oye, es que alguien me dijo que dijo. No, espérate. ¿Quién te dijo que dijo ese alguien? No, pues fulanito de tal, ok. ¿Pero con qué casa es? Fulano, con esta casita, más... con esta otra casa. Ok, va, déjame entonces voy y le hablo a la matriarca de esa casa... Para preguntar si es verdad, qué está pasando y cómo sucedieron las cosas. Porque en todo esto va a haber tres versiones. La tuya, la de la otra persona y lo que realmente pasó. Entonces, ya voy y hablo yo con la matriarca de esa casa. Oye, ¿sabes qué? Pasó esto, esto, esto y esto otro. Pues para que platiques tú con ellas, con tus hijas y ver que... Que todo esté bien. Sí, y cómo podemos seguir conviviendo lo más... Saludable posible. Por decirlo de alguna manera, o sea, lo más cordial, lo más saludable, Lo más tranquilo posible. Porque indudablemente nos vamos a tener que topar en algún momento. Porque aunque hay muchos exponentes ahora drag... Aquí, este... Pues todas vamos a coincidir en algún momento. Entonces, ¿para qué tener rivalidades? ¿Para qué pelear? Obviamente hay gente con la que te llevas mejor. Pero si tratas de llevarte pues tranquilo con todos. Y si surge ese problema... Pues vas y lo hablas. Y que no se haga más grande, ¿sabes? Porque el otro día recuerdo que la regañé hace poquito de que les digo... Oigan, es que siento que están peleando niñas de 15 años y yo así de repente... Ay, sí, es cierto. Pues sí tienen como 15, tienen 19. Todavía les importan cosas que... Que, por ejemplo, a mí y a Marina ya no nos... No nos vuela la cabeza, ¿sabes? Pero pues es parte y este crecimiento de lo que sabemos que tenemos aquí... Es, por ejemplo, ya con su experiencia de vida, por ejemplo, Marina... Es como que, a ver, tranquilícense porque eso no es tan importante... Porque es así, 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 así. Y luego vienen conmigo... Oye, ¿ahogó que esto...? Oye, a ver, espérate. Esto es así, 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 así. O sea, no te vas a pelear porque te sacó la lengua. Ajá. O no te vas a pelear porque se pasó de largo sin saludarte. Yo lo hago todo el tiempo. Y no lo hago por grosera, no lo hago porque no me caigas bien. Lo hago porque no veo. Porque tengo miopía, o sea... Casi uso lentes de fondo de botella. Y cuando me pongo lentes cosméticos, pues no me puedo ponerlos de contacto. Entonces, yo llego y... Y si en algún momento te toca convivir con toda la familia... Con quien vaya, llegamos al antro y luego los agárralo. ¿Quién está? No, pues que está fulanita, que está fulanito, bla, 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 bla. ¿Y dónde están? No, pues que en la mesa de la orilla está tal, tal, tal. Ahí voy y... Hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, bla, bla, bla. Porque no veo. Digo, entonces, no puedes tomarte nada personal. Pasó de largo y no te saludó. Pues a lo mejor no veía como yo. O a lo mejor iba a empezar su show y pasó corriendo. Entonces, déjate de esas cosas. Y de pronto sí tenemos dentro de la casa, sí nos peleamos. No creas que no. De pronto, es que no fueron a mi evento. Oye, espérate, pero me ha pasado dos meses y el último que fuimos era el tuyo. Y ahora otra vez el tuyo. Pues no se puede. A veces no se puede. Pero sí tratamos de que a lo mejor no voy a tu evento, pero lo que necesites para tu evento, pídelo. Si lo tenemos, aquí está. Y si no lo tenemos, lo buscamos y lo conseguimos. Porque somos 19 peladas y pelados. Entonces, de todos esos 19, que aquí no salen todos en estas fotos, de todos esos 19, uno va a tener la manera de conseguirlo o de encontrarlo o lo tiene ahí arrumbado en su casa. Entonces, tratamos de hacer este, esta unidad. Tratamos de, de, de llevarnos bien. Y cuando surge un problema, a lo mejor hasta con nosotros mismos dentro de la casa. Oye, ¿sabes qué? Bueno, problema se me hace fuerte. Me gusta más llamarlo situación. Cuando surge una situación. Oye, ¿sabes qué? Que fulanita se peleó con la hermana. Drag. A ver, mija, venga para acá, venga para acá. ¿Por qué se pelearon? Es que ella me dijo mocuda. Y ella me dijo sangrona. Bueno, y te dijo mocuda, ¿por qué? Porque traías un moco, entonces sí eres mocuda. Y te dijo sangrona, ¿por qué? Porque te volteó la cara, entonces sí es sangrona. ¿Cuál es el problema? No, pues ninguno, mamá. Ándele, pues. Síganle. Digo, siempre tratamos de hacer eso, pero sí adoptamos a gente, al menos en mi casa, que vibra junto con nosotros. Las fiestas que tenemos nosotras después de las fotos o fuera de drag cuando decidimos juntarnos las reuniones. O sea, son las seis de la mañana y a nosotros no se nos acaba el tema de conversación. Bueno, seguimos a Risa y Risa y seguimos en esto y bla, bla, bla. Y algunas las vence el sueño y las que no, seguimos en la plática Risa y Risa. Y de repente ya no nada más es la casa, de repente se vino Iris, se vino Lana, que es de la Casa Apolitana, se vino Adara. Y de repente tenemos así Noisa, que es de las Van de Camp. De repente hemos tenido a Valerie también. Y de repente coincidimos todas en la misma casa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién les dijo? ¿Quién sabe? ¿Quién las invitó? ¿Quién sabe? Pero son bienvenidas y nos la pasamos a todo, 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 todo Risa y Risa y a brinque y brinque. Y somos literal, lo reitero porque sí es muy importante, al menos para nosotras, que vibren igual que nosotras. Porque si de pronto hay gente que no vibra y pues no va, no está. Pero las que vibramos igual estamos ahí. Y así hemos basado nuestro. Los ideales de la casa. Ajá. Y el apoyar, el estar, el sentir. Y siempre tratamos de jalar a nuestra casa, a alguien que nos vibre y que sintamos que vaya con esta, pues con esta manera en la que nosotros queremos llevar la casa. Y todas las que están ahí, al menos todas mis hijas, vibran con una energía parecida a la mía y por eso son mis hijas. Y no, me las jalo y yo ahorita tengo ocho hijas. Entonces, cuando empecé con una, yo dije, con una es suficiente, pues ahorita tengo ocho. No, nueve ya. Tengo nueve hijas. Tengo, pero vibramos en esta misma energía y es lo que me gusta, que, que estamos juntas y podemos bobear y, y, y son siete, ocho de la mañana y nosotros seguimos en la risa y seguimos platicando. Y, y claro que somos diferentes generaciones, diferentes formas de pensar, pero como decías ahorita, te nutres de una, te nutres de otra. O sea, y al final te das cuenta que a lo mejor una idea que tú tenías muy arraigada desde siempre, pues al final ya no es tan importante como lo, lo era para ti. Y es como nos basamos en esto para estar juntos. Y alguien que no vibre con, como vibramos nosotros, pues no. O sea, siento que, que somos tan, tan claras que si no vibra igual, pues ni siquiera se acercan, ¿no? O sea, nomás como que hola, hola y listo. No pasa. Pero las únicas, o sea, dices que tienes nueve hijas y luego me dices que aquí Marina optó a tres personas, o sea, esas tres personas que ella adopta formarían parte de tu casa también. Sí, claro. O solamente tú puedes ser la que adopta o la que autoriza una adoptada. ¿Cómo funciona esa delegación? Porque, pues una cosa es ayudar, ¿no? De que, orientar en ciertas cosas y otra cosa es adoptar. Y no sé si llega un punto en el cual alguna de esas personas quiera formar su propia casa, por así decirlo, o tener sus, sus hijas drag. O sea, no sé cómo funciona dentro de las casas el tú adoptar a alguien. O sea, como que se va delegando, se va esparciendo, es decisión propia de cada quien. Sí, por ejemplo. Muy redundante, pero. Por ejemplo, digamos, tú empiezas a hacer drag, me gusta lo que haces de drag y yo te digo, ¿sabes qué? Te voy a adoptar. Este, para mí, por ejemplo, lo que veo ahorita, para mí antes es importante, era muy importante que tu nombre empezara con M y que te apelleras Mint. Ahora ya no es tan importante. La mayoría de mis hijas sí tienen como MM, ¿no? Porque era como la manera de preservar la familia. Sí. Ya con las nuevas niñas que entraron, pues ya me dijeron, es que no es tan importante. O sea, pues. La familia real, ¿no? O sea, todos saben, todos saben que, literal, o sea, todos saben que soy Mint y esto y lo otro. Entonces, yo te puedo adoptar a ti, yo te enseño lo poco o lo mucho que yo sé, yo te oriento y te digo, ¿y sabes qué? Si en algún momento tienes una actitud extraña o que eres grosera o estás haciendo algo, yo te hablo, ¿sabes qué? Siéntate y vamos a platicar. Estás haciendo esto, 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 a lo mejor tú no lo ves, pero yo lo estoy viendo. Ya mucha, ya varia gente me lo comentó. Listo, hablo contigo. Bueno, tú decías adoptar a tus hijas, ¿no? Digamos, tú ya eres autónoma con tus hijas. O sea, van a ser mis hijas, van a ser mis nietas, perdón, van a estar dentro de mi casa y van, y las vamos a arropar todas porque siguen siendo mis nietas. Ya tiene tías, ya tiene hermanas y esto y lo otro. Pero aquí tú les vas a enseñar lo que tú sepas a tus hijas. Ok, yo voy a ser su mamán. Ajá. Vas a ser su mamá y yo soy su abuelita. Sí. Yo soy la abuelita que las consiente y que las regaña. Y que claro que si tú me pides, oye, ¿sabes qué? Es que mi hija no entiende esto. Ah, no, pues ven, yo te ayudo, yo te enseño. O, ¿sabes qué? Mi hija no entiende. Dale un jalón de orejas a ver qué traes. Entonces, se va delegando un poquito las responsabilidades. Aquí el hecho te digo, tú eres mi hija, yo te cuido a ti, yo te enseño lo que yo sé, tú le enseñas a tus hijas lo que tú sabes. Y entre todas nos vamos nutriendo de opiniones, de consejos, de, ¿sabes qué? El maquillaje se hace ya mejor así. O, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está padre porque tienes actitudes raras. O, ¿sabes qué? No está padre que te pelees. O así, pero sí vas como delegando un poquito responsabilidades, pero todas somos dentro de la misma familia, de la misma casa. Y ahorita yo te puedo decir que tengo hasta bisnietos, pero siguen siendo parte de, 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 de mi casa. Y así tenga tataranietos, van a seguir siendo parte de la casa mint. Pero sí se va delegando responsabilidades. Yo te adopto, yo te guío, tú adoptas, tú guías. ¿Y qué tiene que pasar para que alguien adopte a alguien? O sea, dices ahorita de las vibras. Ajá. Pero me imagino que tú también tienes que ver a lo mejor un profesionalismo, una trayectoria, una, un incentivo, ¿no? Que te haga decidir eso. ¿Sabes qué? Por ejemplo, la trayectoria, pues, no es así como que 100% importante. Lo que sí me gusta mucho a mí es cuando las veo en el escenario, ver que tienen ganas, que se preocupan. Me gusta mucho que alguien se fije mucho en los detalles, que sean detallistas. Bueno, más que trayectoria, la constancia, ¿no? La constancia. Digamos que sí. Y la ambición. Digamos que, por ejemplo, en teatreros, pues, se dice el hambre, ¿no? El hambre. El hambre que tengas. Sí, sí. Entonces, yo sí me fijo bastante en las ganas que le echan. En, por ejemplo, la veo una vez y digo, podría ser. Y luego la veo otra vez y digo, pues, no podría ser. Casi es. Y de pronto la veo otra vez y que veo que de su primera aparición a la tercera sí está evolucionando. Entonces, digo, ¿sabes qué? Ya vibré chido con ella. Ya vibré bien padre en cuestión de plática en esto. Estoy vibrando bien cañón con ella como está haciendo las cosas. Entonces, ahí sí llego y le digo, oye, te tengo una propuesta. Igual no tienes que decir sí ahorita, pero pues me gustaría que formaras parte de mi casa, que fueras mi hija. Y ya, pues, no tienes que contestar. Si no quieres, este, tómate el tiempo, piénsalo y demás si te conviene. Estos son los ideales de la casa. Si quieres, eres bienvenido. Y así es, yo creo, con todas. Y si es, eh, yo, por ejemplo, tengo muchas hijas que no son hijas. Que las he maquillado y en el drag a veces como forma de juego decimos, si yo te maquillo por primera vez, tú eres mi hija. Ok. Pero pues esas hijas, pues a lo mejor no querían ser tus hijas, nada más se querían maquillar. Y mucha gente que sí sigue, pero está en otras casas. Y otra gente que sí ha maquillado y que se queda. Pero es, te digo, aquí es decisión de todas. Nadie está forzada. Y si tú, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Pues ya me cansé de ser de la casa mint. Yo me voy a independizar con mis hijas. Adelante, no hay ningún problema. Al menos en mi casa yo siempre se los he dicho. La que está va a estar por gusto y está porque quiere, porque se siente cómoda. Si no te sientes cómoda, sin ningún problema, puedes decir, ¿sabes qué? Ya no. Y con todo el amor del mundo que te arropamos, con todo el amor del mundo te dejamos ir. Y de igual manera, como parte de mi casa que fuiste, pues nunca te vamos a soltar. Porque es este, literal, si se hace, si se hace muy fraternal el tener que convivir. Si terminan siendo literal y se los digo siempre o en cada Navidad que tenemos. Gracias por, por dejarme regañarlas como si fueran mis hijas. Por confiar en mí como si fuera su abuela. Por estar ahí cuando necesito de pronto quien me apoye, quien, al menos platicar. O sea, si somos una familia. Y de pronto sí es como que yo regaño de repente a Marina. Y Marina sí es como que sí ama, sí ama. Entonces ya sí, porque literal no somos, no somos nada. Somos gente que coincidió en energía, pero pues no tienen o no tienen o no es su necesidad de tener que aguantar un regaño de alguien que no tiene nada que ver con ellas o que no es sangre, pues. Y de pronto la regaño y sí ama. O sí, güelita. Sí, güelita. O esto, lo otro. Y sí llegamos a ser fraternales. Y alguna vez una draga me dijo, es que entiende que esto es un juego. La familia drag es un juego. No, pues a lo mejor contigo sí. Pero con nosotras no. O sea, nosotros no jugamos. Y sí nos queremos, sí nos apoyamos. Y ahí sí, una chilla y estamos chillando todas. Y es lo padre. Te digo, vibrar primero en energía. Luego ves el concepto que traen y dices, órale, sí, sí, está chido. Decía una de mis amigas, dice, no, dices que tú ves y dices, ay, esa güera no tengo, me falta en la colección. Y agarras a la güera. Falta la pelirroja. Ah, me faltaba la pelirroja. Digo, no, no se trata de coleccionar, pero sí. Pero sí es como, todas mis hijas, mis nietas y mis bisnietos tienen drags muy diferente. Tengo a la gótica, tengo a la bruja, tengo a la, a la Q, tengo a la pastelitos, tengo a la señora, tengo a... La señora. O sea, tengo de todo. A las tías, a las hermanas, a las quinceañeras que quieren nada más andar de fiesta. Entonces, tengo de todos los drags. Todo drag es válido. Y, y, y te nutre. De cualquier manera, o sea, hasta la más chiquita le puedes aprender. Sí. ¿Y cómo es la relación con la familia de, por ejemplo, la gente que es menor de edad dentro de esta casa? O sea, se, se genera un, un, una conversación con los padres de familia o, o simplemente, o eso no es parte de lo que tú haces. O sea, tú haces responsable a la persona cuando va a entrar. No, generalmente, eh, bueno, la mayoría de, bueno, todas, eh, cuando entran a la casa ya son mayores de edad. Porque normalmente las vemos a ellas en el escenario, en Lulus o en el antro. A excepción de una que, que entró con nosotros que tenía diecisiete años. Y así la vimos por fuera y fue así como que, precisamente Marina, que la vio y dijo, esta niña tiene talento. La vio cromaquillarse por alguna red social y demás. Le habló. Consiguieron energías, consiguieron ideales y la adoptó. Ya cuando cumplió los dieciocho, entonces ahora sí vamos a llevarla. Sí, es oficial. A que se call, a que se cale y a que sea oficial. Ajá. Pero la mayoría las vemos, eh, en el escenario dentro de, de donde trabajamos o donde coincidimos. Y ahí sí es como que, ay, ¿sabes qué? Está padre su, su drag, está padre su concepto, está padre lo que quiere dar a entender. Entonces, vamos a platicarle acerca de la casa. Pero sí, eh, tratamos de, de en algún momento, si, si hay alguna duda o así, que los papás o, o nos ha tocado, por ejemplo, con los novios de, de. Ah, ok. De que, oye, pero ¿de qué va? Ah, no, mira. Sí, ha de ser, ha de ser muy complicado. Ajá. Pues mira, esto va así, 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 así. Eh, cuando tienen eventos, las otras casas, eh, tratamos de ir, no siempre se puede. Pero aquí, si hay evento de la casa, al menos en mi casa, sí es obligatorio que todas vayan. ¿Por qué? Porque todas vamos en casa y todos nos apoyamos. Entonces, eh, los novios de mis hijas, de mis nietas, todos son bienvenidos en la casa. De hecho, todo empezó como un juego que, que los novios de, de mis hijas, de mis, de mis nietas, o mis nietos y, e hijos, eh, decían que ellos tenían un sindicato. Ah, ok. No, pues es el sindicato de cuando ustedes se van a, a hacer drag. Nosotros nos juntamos en el sindicato, pues a jugar billar y este y lo otro, así. Sí. O sea, ellos no se draguean, pero pues son novios de, de nosotros, ¿sabes? Y tienen como el, el sindicato. Y todo empezó como un jueguito del sindicato y conforme fuimos avanzando, el sindicato se volvió real. Entonces. Así fue, es la, ¿cómo se podría decir? La, ya es cuando se juntaban las, 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 pues sí, las esposas que cuando se juntaban los esposos a ir a un bar o algo así, se juntaban a jugar teartas o cosas así. Ajá, ándale. Sé que tiene un nombre, pero. El joves de canasta, di. Sí, el joves de canasta, eso, exactamente. No, eh. El joves de canasta, pero el sindicato. Es el sindicato, entonces, eh, ya empezó, empezó todo como una broma y nos lo llevamos muy padre y jugamos y así. Y de pronto ya no fue broma, ya existe el sindicato, el sindicato de las Mint, que son los, los novios te digo que no hacen drag, pero siempre andan con nosotros. Eh, por ejemplo, está Ale, una amiga de nosotros muy querida que, que ya no hace drag, pero siempre anda con nosotros y nos anda apoyando y nos ayuda con audios y nos ayuda con pintura y a cortar y hacer y todo. Entonces, ya existe ese sindicato y tenemos el grupo del sindicato Mint. Ellos no se draguean, pero siempre están apoyándonos, este, por ejemplo, en la marcha. Ellos se encargaron, por ejemplo, de conseguir la trail donde íbamos todos, ayudaron a cortar, ayudaron a decorar. Todo lo que nosotras no podíamos hacer por falta de tiempo, porque ese ya tenemos que estar maquillándonos, ellos fueron y lo hicieron. Entonces, siempre están apoyándonos y teníamos ya el sindicato, pues ahora ya, ahora sí existe, que están los novios. Y, y te digo, ahí sí, de repente sí nos toca platicar con los novios de, oye, ¿sabes qué? Pues esto se mueve así, esto es así. Por si en algún momento tú te sientes incómodo, no lo puedes decir, este, pero a donde estén mis hijas y todos sus novios son incluidos. Entonces, si tenemos evento y así, entonces, si tú, como mi hija, vas a ir, pues obviamente espero que si tú tienes tu novio o tu novia. Que te apoye. Que vaya también contigo. O sea, no es obligatorio para él o ella, pero para ti sí. Y entonces, si no va, no pasa nada, pero si va, pues qué padre, porque está apoyando el evento y sobre todo, pues está apoyando a ti, ¿no? Y está creando este lazo contigo. Tiene que quedar bien con la familia también. Con la suegra, porque sabes que la suegra tiene el poder de si quiero, no quiero. No, no te creas. Pero no quedar bien, sino simplemente, pues si te está apoyando, pues qué padrísimo. O sea, sabes que puedes contar con él y sabemos que podemos contar con él. Y él de alguna o de otra manera también tiene que dar por entendido que cuenta con todas nosotras. Y así nos llevamos, digo, pero platicar con los papás, no. Con esta niña que te digo que si entró de 17 años, pues se dieron ahí unas cositas medio turbias. Unos pedillos. Unos pedillos, este, tres de mandas y dos años en el reclusorio en la Penny. No, no te creas. No, se dieron así como unos... Es cara muy rápida. Ajá, se dieron como unas así unas bronquillas porque pues la mamá no sabía, ¿no? Ok. Y de repente va y se mete al antro y pues todas así y no sabíamos ni nada. Ella, te digo, mi hija la ve después en otra parte y luego ya la adopta. Y de pronto nos damos cuenta que tiene 17. Pues sí, creo que sí hubo ahí como una medio conversación con la señora y así. Sí. Pero pues nada, nada grave, ¿no? O sea, de que pues su hija ya andaba de teibolera, pues entonces ya nomás le pusimos nombre. Entonces, eh, y así, tío. Pero no, problemas de eso no. No adoptamos generalmente a menores de edad por esta situación que reitero. O sea, la mayoría de las veces que adoptamos a alguien es porque ya la vemos en el escenario. Porque ya nos convenció, sino nos vendió a lo mejor su idea de lo que quiera hacer y coincidimos, reitero, nuevamente en energías. Y pues vénganse para acá y nos las jalamos y ahí se quedan. Y puedo decirte orgullosamente que lo que, que lo que tengo de mi casa, nadie ha desertado de la familia. Oficialmente que la hayamos adoptado, nadie ha desertado de la familia. O sea, todas siguen siendo las mismas desde las originales hasta las más nuevas. Nadie se ha ido. O sea, ya adoptadas oficialmente, nadie se ha ido. Hubo una que todavía estamos en proceso, dos que estaban en proceso de adopción antes de firmar papeles. Y se fueron. Pero así oficialmente de las de ahí adoptadas, son todas las mismas que hemos sido siempre. Guau. ¿Cómo, cómo te nació la idea de formar tu casa? O sea, porque no sé qué pasó en el tiempo que tú ganaste el concurso. Después, ¿qué significó el ya? Después, ¿qué hacer de tu vida después de ganar el concurso? Después de tener este, este reconocimiento social. Esta, pues no, este nombre, ¿no? Hacerte responsable de lo que hiciste con el concurso. Nostrar al público, ser la persona que el público espera que seas y luego tener tu propia casa. O sea, ¿qué sucedió en ese lapso de tiempo? ¿O cómo fue la línea de tiempo en ese sentido? ¿Sabes qué? Por ejemplo, gano y me dura muy poquito el gusto, ¿sabes? Porque gano y luego el año siguiente, pandemia. Ok. Precisamente estábamos organizando la siguiente temporada y la pandemia. Entonces, cuando, en todo este proceso, fue, literal, fue involuntariamente. Empezar mi casa fue involuntariamente. Fue como ella, a Marina, que a ella le gustaba y todo. Y más que nada coincidimos en energías y coincidimos porque las dos somos de Camargo. Ok. Entonces, nos conocíamos por Facebook. Alguna vez habíamos coincidido en el mismo lugar. Pero fue más así como que, oye, pues, yo soy de Camargo, tú eres de Camargo. Este, fue involuntario, literal. ¿Tú ya sabías que ella hacía drag? Cuando yo la conocí, no hacía drag. Ok. Sino que ella se empezaba a maquillar y así, este, estaba dando sus pininos en maquillaje y todo. Pero yo la veía y de repente me mandaba, mira, Magnolia, esto, me hice esto así, ¿cómo la ves? Y yo, ok, bien, te falta esto, haces esto, esto, ok. Y después me mandaba, ya hice lo que me dijiste, ¿está mejor? Sí. Y ya hice lo que me dijiste, ¿está mejor? Oye, ahora le cambié esto. Dije, ¿esta niña tiene ganas? Y ya le dije, ¿sabes qué? Para no batallar, ¿quieres ser mi hija? ¿Sí o no? Fácil. No, que sí. Y ya, te digo, entonces todo fue un voluntario. De un momento a otro me vi con una hija. Pero, ¿por qué para no batallar? Sí, de todos modos tenías que hacer la, explicarle todo. Porque, al menos yo, este, te digo, lo puedes hacer así, lo puedes hacer así, este, hazlo de esta manera. Pero, pues, no batallemos, soy tu mamá y ahora sí te digo, no puedes, hazlo así, hazlo así, hazlo así. Ok, como que antes era darle opciones un poco más. Ajá. A que ella le dijera y ahora es, hazlo así. Hazlo así. Ok. Entonces, al principio decían que ella, ella no, no era así como la ves ahora. Al principio ella era así negra, así de oscura totalmente, ¿no? Así de, yo soy bruja, yo soy dark, sí, no sé qué. Entonces, siempre decían, es la mamá que anda regañando a la hija así de que, oye, quítate esa ropa negra y ya ponte otro color. Entonces, era el juego que teníamos así de que la señora siempre llega, porque mi drag siempre ha sido muy señora, que llega así y luego la hija toda vestida de negro así, ya ponte rosa y así. Entonces, era este juego. Entonces, empezar una casa fue de manera la más involuntaria que te puedas imaginar. De pronto me vi con una hija, como en las telenovelas, ¿qué hago con esta hija? Y de pronto llegó otra y luego otra y luego otra. Y gente, la mayoría de mis hijas es gente que ya conozco desde hace tiempo, a lo mejor muchas antes de hacer drag y que son gente con la que siempre me he llevado bien. Entonces, una de mis últimas hijas que es Landa, que no está aquí porque todavía no entraba cuando nos tomamos las fotos, a ella la conozco desde hace, ¿qué será? Como veintitantos años también. Y ahora que ya fuimos amigos y luego ahora ya es mi hija y es bien extraño para mí que ahora no me diga, que no me llame por mi nombre, que me diga amá o mamá o madre. Y así como se me hace súper rarísimo. Sí, como el profe que decíamos. Entonces, pues ya me tengo que acostumbrar porque él me dice, pues es que ya eres mi mamá, ya no eres mi amigo, eres mi mamá. Entonces, digo, la mayoría son gente que ya conozco y fue de la manera más involuntaria del mundo y de pronto, digo, me vi con una y luego con otra y luego ya con cuatro y luego después me nacieron las gemelitas. Y de pronto ya tengo nueve hijos. Entonces, a veces sí me vuelven loca porque uno dice, ay, amá, necesito esto. Amá esto, amá lo otro. Y es que mamá me sacó la lengua. Y es que mamá, ¿cómo le hago para esto? Y de repente sí estoy así como que toda loquísima y así, pero ya en mis ratos de completa sinceridad que me siento así en la orillita de la cama y digo, qué afortunado soy. Es gente que quiero y que siempre he querido en mi vida y me encanta estar rodeado de, rodeado, rodeada de ellos y que quieras o no en días grises, ¿cómo te inyectan energía los méndigos? No te dejan pensar en nada, literal. Y el grupo de la familia que tenemos, imagínate, con 19 integrantes. Sí, no. O suena una, suena otro y ya de repente cuando dejaste de contestar a las 6, 5, regresas a las 6 y media y hay 243 mensajes. Entonces, solo lees todo, pones abajo con texto y denme un resumen de lo que te habló. Porque ya no se puede a veces hasta 200, 300 mensajes. Ah, imposible. No, y ya dicen, pues, ¿qué estaban hablando? Ya cuéntenme porque ya no tengo capacidad de retención en este momento. Sí, está padre porque llegas, o sea, es muy normal en la vida, pues, tú buscar un grupo de gente con el cual te sientas identificado, ¿no? Y convivir y creas este sentido de comunidad y de hermandad. Y, pues, está feo que muchas veces se le relaciona esto a algo socialmente marginado, ¿no? Me atrevería a decir, o al menos en el inicio de... Porque ahorita, pues, ya es mucho más común a pesar de que sigue siendo un estigma y todo lo que quieras. Pero, no sé, a lo mejor en un inicio sí es muy liberador para alguien poder decir, pertenezco con esta gente. No sé en ese sentido cuál haya sido el valor en la vida, o sea, en tu vida personal, de tener una casa y qué valor ves que ha tenido en las otras personas que están dentro de la casa. Pues, literal, eso, ¿sabes? El llegar y decir... Como seres humanos somos gregarios, entonces siempre estás buscando en qué lugar te sientes cómodo, en qué lugar puedes ser tú. Entonces, llegar, por ejemplo, y tener esta casa, tener este acercamiento con todos mis... Con todos los integrantes, con toda la parte o toda la bola de familia que somos, si tú gustas. Entonces, el hecho de yo verlos y sí me he quedado, por ejemplo, en las fiestas donde coincidimos todos, me he quedado de repente en una esquinita viéndolos y me fascina y me encanta ver lo felices y libres que son. A mí me hubiera encantado ser feliz y libre, así como lo son ellos, a la edad que tienen ellos. Porque claro que cuando yo tenía su edad, pues todo esto era... No podía simplemente. Sí, no se podía. No se podía por muchos estigmas sociales, hasta por la misma familia, por muchas cosas. No se podía. Entonces, para mí verlos que son felices y que son ellos que no tienen miedo de hablar, que no tienen miedo de expresarse, que no tienen miedo de vestirse como ellos quieren. Y aparte de eso, que me inyecten a mí esta energía de decir, no tengo por qué avergonzarme, no tengo por qué verme diferente o sentirme diferente. No tengo que sentirme fuera de lo normal si es que hay algo normal o diferente si es que hay algo diferente en mala onda. Simplemente soy y existo. Entonces, yo los veo felices y les agradezco mucho también el valor que yo les doy a esta parte. Que yo ya tengo mis ciertos añitos, entonces hay ideas muy arraigadas que te das cuenta de que sí son ideas no retrogradas, pero que sí que ya no funcionan. Que ya no son viables o que simplemente, pues ya no, no son, no que no sean correctas, pero pues ya no están, ¿cómo se dice? Ya no se usan, ya no están vigentes. Entonces, yo creo que eso es más lo que me gusta y el valor que yo les doy a ellos y espero que ellos también se sientan bien. Y me gusta verlos desde una esquina de pronto y ver que son felices y que no tienen miedo a nada. A mí me hubiera gustado. ¿Y cómo fue tu lucha en ese sentido? O sea, porque ahorita me imagino que se ha de sentir una satisfacción, como dices, del sentir que en algún punto, pues, hubo generaciones que tuvieron que lidiar con abrir puertas, con abrir espacios, con dar al mundo a conocer a costo de a lo mejor su propia integridad como persona, su propia estabilidad, su propia salud. Y ahora ver que la gente lo puede ver tan cómodo, ¿cómo se siente dentro de tu, o sea, viéndolo desde la realización de que puedes estar un poco más tranquila? ¿Y cómo fue la experiencia de eso? O sea, no sé hasta qué punto en tu cabeza sea esto como de que, ok, gracias a lo mejor a la lucha que se hizo en el mundo y yo fui parte de esa experiencia, ahora el mundo puede ser un mejor lugar para las personas que quieran expresarse como son. No, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me tocó en esta sociedad y en esta generación donde, pues, ser homosexual estaba mal. Sobre todo porque dices que tu familia te apoyaba mucho. No sé si esto se ha decidido así desde el inicio. No, no, no. O llegó un punto así, ajá. Entonces, me interesa saber cómo fue tu camino para encontrarte a ti mismo y luego ya poder formar parte de este... Sabes que para mí fue muy difícil de niño por el hecho de la sociedad. Mis papás, pues, son de Camargo. Mi papá, pues, siempre fue como de rancho y así, ¿no sabes? De estos señores de botas, cintos, sombrero y así. Entonces... ¿Qué tú te identificas? ¿Cómo? Hombre. Yo soy hombre. Ok. Soy hombre, no tengo problema. Si a mí me dicen ella, si a mí me dicen ella. Yo no tengo ningún problema, pero yo me identifico como hombre. Ok. Un hombre. Orientación. Hombre homosexual, no hombre gay. Hombre homosexual, ok. Que muchas de las estigmas que hay del drag también es como que, pues, solo es eso, ¿no? Es como gente que quiere ser otro género. Ajá. Socialmente conocido. No, no, yo siempre les digo, o sea, a mí me gusta mucho esta fantasía. Me encanta. Pero a mí me fascina llegar a mi casa, poder quitarme todo y voltear así para todas partes y volver a ser yo. Y de pronto ir al baño y decir, hola, ¿cómo estás? Sí. Hace ratito no te veía. Ah, sí, cierto, existes. Ajá. Aquí estás todavía, no te has ido. Me gusta mucho esta fantasía, pero eso es nada más. Es un personaje, es una fantasía y listo. Y volviendo al tema, me tocó a mí esta generación de donde todo estaba mal, donde ser tú estaba mal. Recuerdo mis papás, siempre fue esta persona muy reacia, muy fuerte. Yo me fui de mi casa a los 11 años, me fui a vivir con mi abuela. Ok. Porque, pues, para mi papá no estaba bien lo que yo era. Por esos motivos. Pero tú desde qué edad, o sea, tuviste esta realización o cómo fue tú saber qué eras. Eh, siempre supe, siempre supe que había algo diferente. ¿Qué eras como si fueras? Y entraron los... Esos que ya me voy. Este, no, siempre supe que, que era, que tenía sentimientos diferentes. Entonces, desafortunada o afortunadamente, la mayoría de las veces se enteran primero todo. Antes, todos, antes de que te enteres tú. Entonces, pues, todos decidieron por mí, ¿sabes? Entonces, o todos sabían lo que yo no sabía, no sé, sin aquel entonces, por ingenuidad, por ignorancia. O por... Sí, por ignorancia, por desconocimiento. O sea, es que esa ignorancia siento que tiene una connotación despectiva por alguna razón. Pero simplemente es no saber acerca de un tema. Ajá, entonces, quizá por eso. Entonces, yo me voy a vivir con mi abuela. Con mi abuela puedo ser quien yo era. ¿Por decisión propia? Eh, digamos que voluntariamente a fuerza, ¿no? Ok, voluntariamente a fuerza. Este, y terminé la primaria y... ¿Tu abuela no tenía ningún problema con eso? No, jamás. Mi abuela fue la persona más amorosa del mundo y... Y siempre lo he dicho, cuando yo sea grande, más grande. Yo quiero ser como ella. ¿Y nunca le preguntaste por qué? O sea, es que me llama la atención que... Hay un brinco generacional entre abuelos y papás. Ajá. Y que el... O sea, el previo esté más consciente de que, pues, cada quien tiene que vivir una vida cómoda. Ajá. Que el... Que en teoría debería estar más actualizado, ¿no? Quizá nunca se lo pregunté directamente, pero me lo hizo saber de muchas maneras que... Que, pues, ella vivió y fue feliz a su manera. Entonces, pues, lo que yo quisiera hacer estaba bien. Que independientemente de lo que la gente opinara, de que los demás dijeran, pues, era lo que yo iba a decidir, lo que yo iba a querer ser o hacer en mi vida. Entonces, digo, me voy con ella y con mi abuela no hubo ningún problema. Ella fue el ser más amoroso que siempre tuve en mi vida y... Y es una de las personas que yo siempre me voy a llevar y a donde vaya siempre va a estar presente en mis recuerdos, en mis pensamientos y... Y quiero ser un día como ella con esa... Con esa luz que tenía. Entonces, cuando llego yo a vivir con ella, empieza toda esta transformación porque yo siempre fui muy introvertida, fui muy tranquila, muy estudiosa, siempre llevaba muy buenos promedios en la escuela. Pero porque no me gustaba salir, yo prefería quedarme a leer, a dibujar, a pintar, a hacer todo esto que siempre me llamó la atención. A esculpir, que en aquel entonces, pues, no tenía ni las herramientas ni la idea de cómo hacerlo. Pero ya después llego acá, te digo, y empiezo ya a ser más extrovertido, empiezo a salir, empiezo a conocer gente, empiezo a conocer otra realidad. Pasa el tiempo, muere mi mamá y, pues, tengo que regresar a vivir con mis papás. Regresar a vivir con mis papás fue un proceso bastante complicado. ¿Por qué? Porque, pues, yo he acostumbrado a mis propias reglas. Regresar a mi mamá y mi abuela siempre fue como de, oye, ¿sabes qué? ¿Hay qué reglas? Aquí se levanta a las 7 de la mañana y si tú te vas de fiesta y llegas a las 7 de la mañana, a mí no me importa. Llegas y te quitas los zapatos y empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Y así fue. Mi mami siempre fue mi abuela de que toda decisión tiene consecuencias, entonces usted sabe cómo las va a llevar. Y sin saberlo me estaba creando para lo que seguía de mi vida. Entonces, o a lo mejor sí lo sabía, pero no me lo dijo, ¿sabes? Entonces se va y regreso yo a vivir con mis papás y, pues, yo ya tenía una forma de vivir, una forma de ser, deshacer. Y empieza toda esta parte de que, de encontrarme quién soy, este, de saber si en realidad esto es lo que quiero. Y hasta que un día llegó y recuerdo estábamos comiendo y me preguntaron, oye, ¿eres gay? Sí, soy gay. Oye, ya. Lo solté. A mi papá le costó un poco entenderlo. Creo que generalmente a los papás les cuesta más. Ya después le pregunté, con el paso del tiempo, ¿no? Que mi papá ya estaba como más... Woke. Sí, digamos, ya estaba más abierto, ya como que ya entendió muchas cosas. Y ya le pregunté, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué? Y guardo mucho sus palabras porque para mí fueron muy importantes. Porque me dijo, no reniego de quién eres. Lo que me causaba conflicto es que no cumplieras con mis expectativas. Porque yo al tener un hijo, yo pensé que te ibas a casar, que ibas a tener una casa, una esposa, unos hijos, un perro. ¿Qué ibas a ser feliz? ¿Qué ibas a trabajar? ¿Qué ibas a ser abogado? ¿Qué ibas a ser esto? Entonces lo que me podía, ahora ya lo entiende, dice, es que no cumplieras con mis expectativas que yo puse sobre ti. Pero al final de cuentas, pues tú eres quien va a decidir sobre ti. Tú sabes qué vas a hacer con tu vida. Y a lo mejor no voy a estar 100% de acuerdo, pero te respeto. Perfecto. Y después de ahí, todo fue más fácil, todo fue más tranquilo. Con mis hermanos pues no tuve ningún problema. Mi hermana, la que sigue de mí, también lo tomó muy bien. Al principio se sacó de onda porque pues sabes que no se esperan. Pero ya como a los dos días fue así como que, ah ya, ya entendí cómo va el rollo, ya sé qué. Y empezó a funcionar, a funcionar, a funcionar. Y hasta ahora que entré al concurso, recuerdo muy bien, yo no esperaba a mis papás ese día de la final, llegaron. Yo me metí a bañar, para esto ya traía las uñas puestas porque hay uñas según yo acrílicas. Entonces salgo yo de bañarme, ya sabes con la toalla amarrada aquí abajo. Y pasa mi papá a un lado y luego me dice, ¿qué es eso? Y luego le digo, ¿de qué? Y luego me dice, ¿quién eres, Jorge o Magnolia? Le digo, Magnolia. Me dice, entonces, las niñas no se ponen las toallas abajo. Y me la subió y me la amarró aquí. Perfecto, dije, con eso ya estuvo. Recuerdo haber llegado al, ah, me estaba cambiando. Y no me podía yo agachar, abrocharme los zapatos. Mi papá me abrochó los zapatos, me abrochó el vestido. Recuerdo estar todavía en el evento y llegaba yo, es que estoy nerviosa y no sé qué. Y mi papá me acomodaba el cabello detrás de la oreja. Mi mamá, pues, ni se diga. Mi comadre también estaba ahí. Y para mí fue, dije, de aquí en adelante todo es diferente. O sea, todo ya es tranquilidad. Y así fue. Después de todo, ya pude yo llevar a mi novio a la casa. Pero a ver, o sea, es que una cosa es explicarles, pues, qué te gusta, ¿no? O sea, pero otra cosa es ya hacer drag. Sí. O sea, eso es lo que, es lo que, no, no me, no me quedó claro en la línea del tiempo. Ok, bueno. Entonces, en ese proceso te digo, cuando ya estoy en el, ah, cuando estoy en el concurso, mi papá tuvo un accidente y le dio parálisis facial. Ok. Entonces, mi papá ya sabía que yo era gay. Pero no sabía que si es drag. Pero no sabía que sea drag. Ok. Entonces, en Ciudad Camargo no había las terapias que él necesitaba tomar. Entonces, venía y las tomaba acá. Entonces, una noche llega, porque el día siguiente iba a su terapia. Y me ve a mí y a mi comadre haciéndonos, haciendo un vestuario. Y ella dice a mi papá, ¿y eso para qué es? Le digo, ah, es para un concurso. Ay, ¿a quién se lo va a poner? Yo. ¿Cómo? Sí, es que, pues, estoy haciendo drag, mi papá. ¿Y eso qué es? Y ya le expliqué, no, pues, drag es, me estoy diciendo como mujer. No es como imitar a alguien, sino tener tu propia esencia y no sé qué, bla, bla, bla. Y mi papá ya estaba más abierto en estos temas. Y ella me dice, bueno, si llegas a la final, yo voy a venir a verte. Y yo, ok. Entonces, mi mamá ya sabía que estaba haciendo drag, ya había visto algunas fotos. Mi hermana, pues, ni se diga. Mis hermanos los pequeños también, o sea, ellos estaban felices de la vida porque yo estaba haciendo drag. Y así fue, o sea, no hubo más que explicarle, no hubo, no fue como que algo que ocasionara revuelto. Por eso así como que siento que no es tan importante, ¿sabes? Ajá. Porque fue mi papá, ah, bueno, está bien, le gustó las fotos. Dijo, ah, sí se ven chidas. Sí, pero es que no necesariamente está arraigado el que sea homosexual a hacer drag. Ajá, pues, de hecho, ya ves, ahora hay un chico en Drag Race México que es heterosexual. Drag, ajá. Ajá, entonces, pues, aquí lo padre es que te digo, no hay reglas y mujeres pueden hacer drag. Quien quiera, hombres, mujeres, pueden hacer drag, pueden hacer bioquins, bioquins, lo que tú quieras. Entonces, te digo, fue lo que pasó, no hubo más que explicar. Mi papá vio las fotos, dijo, ah, está padre, está chido, si llegas a la final yo vengo a verte. Fue todo y de ahí en más y le pregunté, oye, ¿se te hace raro? Dice, pues, claro, dice, o sea, precisamente el día de la final, le digo, ¿se te hace raro? Dice, claro, o sea, yo sabía que eras gay, pero no sabía que eras drag. Pero me gusta esto porque sé que es tu personaje y porque sé que, como siempre le he dicho, Magnolia es parte de mi alter ego, de lo que yo nunca haría o de lo que nunca diría. Magnolia sí lo dice y sí lo hace. Y es como la parte en que liberas y luego ya llegas, ya llego a mi casa, a tu casa, y me quito todo y así, vuelvo a ser Jorge, me arranco las uñas y listo. No pasó nada. Y mi papá dice, pues, es que eso es lo padre, o sea, que encontraste la manera de expresarte. Y, pues, no tienes que ofender a nadie, no tienes que hacer nada que no te nutra a ti y con eso es suficiente. Entonces, pues, ahí sí le tocó a mí, a mi papá, entender estas brechas generacionales y entender que, vaya, que sus expectativas no tienen que cumplirse como las de nadie. Ajá. O sea, tus expectativas propias, pues, adelante, friégale y consíguelas. Pero, pues, las de los demás, pues, no. O sea, las que tú pones en las demás, ¿es trabajo tuyo o no de ellos? Sí, espero tuyo, sinceramente. Ajá. Y sobrepaso a la siguiente pregunta. ¿Qué vendría siendo el drag para la gente, para lo que es y para ti? Que siento que son tres cosas diferentes. Para la gente que no se dedica a esto. Ajá. Es un, digamos que es un medio de entretenimiento. Lo ven como entretenimiento. Otros que lo ven como negocio. Otros que lo ven como moda. Pero todo va al mismo. O sea, pues, te entretiene ver. Te entretiene ver el show. Te entretiene ver que estén cantando. Te entretiene ver, pues, es literal el payaso que tienes enfrente, ¿no? Sí. Que digamos que ahora son los nuevos payasitos de la fiesta. Este, por decirlo de alguna manera. Porque, pues, van y ven y se divierten. Eh, creo que eso es para la gente que no se dedica a esto. Es una manera de entretenimiento. Para los que están... Perdón, ¿la segunda era? El drag para la gente. O sea, lo que viene siendo el concepto de drag. Y lo que significa para alguien. Ok. El drag. Ok, el concepto de drag, pues, es esto, ¿no? De vestirte como mujer. Y de jugar a ser un rol que no eres. Ajá. Y, pues, así nada más a llanamente, ¿no? Es que te pregunto porque yo tenía ese mismo concepto de drag. De que a lo mejor y también era una especie de sátira. Hacia, pues, los estigmas sociales de lo que es un género. De lo que es algo físicamente y lo que no es físicamente. Ajá. Empezó como eso, ¿sabes? Como una... Bueno, si nos vamos a la mitología... Hasta la mitología griega, pues, hay que... En el 1500 a. En el 1500 a. Que Hércules mató una serpiente. Y luego después, este, se convirtió en mujer. Y luego, no recuerdo, también otra diosa que no quería que su hijo fuera a la guerra. Y lo disfrazó de mujer. Entonces, de ahí nos vamos ya hasta mitad del siglo XIX, más o menos. Donde empiezan todas estas... Desde Oriente, ya sabes que antes no los dejaban, por ejemplo, en el teatro. La mujer no lo podía hacer. Entonces, los de Oriente se empezaron a caracterizar como mujer para hacer un papel femenino. Y empezó con esta sátira, con este... Sí, con esa deconstrucción social de lo que vendría siendo un género o una orientación. Para caricaturizar a una mujer. Entonces, ya para los 930, 40, 50, que ya empiezan como esta parte del cabaret. Este, se empieza como esta parte, ¿no? De representar a un género que no eras. Pero siempre con esta tendencia de la caricatura, de... Del chusco. Ajá. Entonces, ya para 1900, por ahí 50, 60. Ya que se toma como parte de los shows de... De antros, que ya se hace más para la cultura homosexual. Pues ahí empieza, ya no es tanto caricatura. Digamos que ya empiezas a representar. No es, a lo mejor, llegar a alguna manera del transformismo. Y no llegar a la manera de... De ser trans o de alguna manera así. Pero pues ya empiezas como a tener este más respeto y esta idea más cerca. Que ya no es nada más como que vestirte con ropas extrañas o así. Sino simplemente ya estar como más cerca a lo que es una figura femenina. Entonces, siento que sí, en alguna parte sí es como una sátira. Una deconstrucción social. Que ahora ya se ve, es más aceptada que lo que fue antes. Y creo que eso es más llana, te digo, llanamente porque podemos irnos... Sí, porque ahorita ya hay drags insectos y drags burros y cosas así. Que yo sigo una en internet que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí me interesa mucho porque tiene un... Para empezar tiene un rostro bien antro... No, bien andrógino. Andrógino. Muy andrógino y luego se caracteriza y es... O sea, me parece increíble en cuestión artística lo que hace. No sé si haga más allá de publicar fotos o cosas físicas. O sea, no sé si haga shows ni participa en algo, está involucrada en algo. Ajá. Pero me parece increíble cómo el concepto de drag ha cambiado conforme el tiempo. No sé, por eso te quiero preguntar a ti. Ajá. O sea, cómo lo has vivido tú. Cómo ves lo que ha sido el concepto mutando y lo que significa ser. O sea, hacer drag. Ser drag. No sé si es lo mismo. Ajá, hacer y ser. Este... No, te digo, entonces siento que como concepto para la gente... Pues así podemos irnos y meternos y hablar y decir. Pero pues así a grandes rasgos pues es esto. Una mujer, un concepto femenino, también hay masculinos. Sí, es como cambiar este rol, hacer este intercambio de roles y ponerte a lo mejor en los zapatos de la otra persona. Y para mí, pues yo te puedo decir que para mí hacer drag es una de las cosas que me divierte mucho. ¿Por qué? Porque engloba, como te decía ahorita, engloba todas las cosas que me gusta hacer. Que me gusta dibujar, me gusta pintar, me gusta esculpir, me gusta diseñar, me gusta ver, por ejemplo, en papel. Y luego ya cuando las ves físicamente dices, o sea, qué bonito. Pero ya cuando, digamos un vestido, lo diseñas en papel, luego de repente lo haces y luego de pronto ya lo traes y ya le das vida. O sea, me gusta mucho ver cómo pasa del papel a tomar vida en el 3D y en tu cuerpo, ¿no? O sea, ya tiene movimiento, ya tiene esencia porque ya se la estás dando tú, ya tiene energía. Y ser drag, para mí ser drag es una oportunidad de poder expresarme, de poder decir lo que siento. Y reitero, de decir o hacer cosas que normalmente no haría o no diría. Sobre todo esta parte de, a mí como Jorge me cuesta mucho decir las cosas, siempre trato de decirte, oye, ¿sabes qué? Es que mira, siento que esto no lo estás haciendo bien por esto, por esto, por esto, como Jorge. Pero bueno, no le así es. Ay, no, ¿sabes qué? La estás cagando, güey. Por esto y ya. No lo disfrazo, ¿sabes? Entonces, ser drag me lleva todo esto a esta liberación, a expresarme, a poder decir, a poder tener el rostro que yo no quiero tener todos los días, pero el rostro que yo quiero tener en ese momento. Y sobre todo ser drag me salvó de muchas cosas. Digamos, si se puede, si es válido decirlo de alguna manera, me salvó a mí, hasta de mí mismo. Entonces. ¿De dónde nació tu, o sea, como que esa intención de ser drag? O sea, ¿tenías una idea de lo que podría llegar a significar en tu vida una vez que lo iniciaste? No, te digo, yo fue nada más por Osicona y le entré y todo. Y así fue. Pero conforme fui descubriéndolo y todo. Fuiste entendiendo qué significaba para ti. Sí, yo perdía a alguien. Sí, por favor. Yo perdía a alguien muy cercano a mí que llegué a querer mucho, que llegué a amar con toda el alma. Y Magnolia me salvó en este proceso, ¿sabes? Me dejó explorar toda esta parte de este luto que llevaba yo conmigo, de esta pérdida. Del duelo, ¿no? Ajá. De este duelo me dejó llevarla desde la parte de cómo fui cambiando, cómo fui evolucionando. Me dejó expresarme algo que como Jorge normalmente no haría. Magnolia me dejó expresarlo, me dejó soltarlo, me dejó irme liberando poquito a poquito. Y no tenía, no tenía, ¿cómo decirlo? No tenía la conciencia de lo mucho que me salvó hasta que me salvó. Entonces sí fue como ya sentado en mis ratos de reflexión que me hablo completamente honesto a mí que soy honesto conmigo. Y sí tengo muchísimo que agradecerle a Magnolia, a ese personaje que llegó, que me quito y lo cuelgo en el closet. Todo esto que me dio, te digo, este proceso, la salvación que me dio, por eso es, yo les digo a mis papás, yo le tengo un cariño enorme a Magnolia. Le tengo, yo sé que es un personaje que, que a la que yo le presto mi cuerpo para que sea, para que, para que exista. Pero para mí es una extensión de mí y es alguien que conscientemente, ahora sí lo digo, existe. Y me salva de muchas cosas y me quita de muchas otras. Y claro que también me ha puesto en otras situaciones que de repente digo, no, tenía necesidad. Pero normalmente me salva y me cuida y, y, y me deja ser lo que normalmente o lo que yo como Jorge me, me limito y digo, no, tranquilo con eso, o sea, no abras la boca. Y Magnolia, no, Magnolia no es así, Magnolia sí dice lo que piensa y ni modo. Y sí, sí es esto de que sí somos dos personas diferentes. Me ha, me ha tocado, por ejemplo, de que voy a fiestas como Magnolia y de repente, ah, ya se acabó la hora, me desmaquillo y, y regreso a la fiesta. Y sí me ha tocado de repente dos o tres personas que me dicen, es que en realidad siento que Magnolia sí se fue. O sea, que ya no está aquí, o sea, eres tú, Magnolia sí se fue. Bueno, pues, dentro de todo, pues, de eso se trata, Magnolia es esto, existe mientras yo le doy permiso. Pero también entiendo que es una extensión de mí y que siempre va a estar presente a donde vaya. Y aún así, un día ya lo deje de hacer, le deje de prestar mi cuerpo, siempre va a seguir existiendo. Y siento que esta es la manera en que prevaleces, ¿no? En la, eh, eh, si ya estás en la memoria de alguien, si ya estás en el concepto de alguien, con eso ya, ya prevalece. Sigues existiendo. Ajá, y vas a seguir existiendo hasta que la última persona que se acuerde de ti, deje este plano. Y punto, así simple y sencillo, te digo, entonces, eso es, yo creo, ah, ahora sí que muy extendidamente. Sí, pero o sea, no sientes que, que el, o sea, al tenerlo como un personaje, no suele causar conflicto en el sentido de que, digo, aquí está muy claro porque hay todo un, eh, ¿cómo se podría decir? ¿Proceso? Sí, todo un proceso, toda una cosa física que te dice, a partir de aquí eres magnolia. Ajá. Y a partir de aquí no, ya que te quitas todo encima, ¿no? Ajá. Pero nunca ha habido como que ese choque o ese pensamiento dentro de ti de decir, oye, a lo mejor, pues, por algo está pasando esto a este lado. Que a este lado no está pasando. O sea, como que el intercambiar ideas dentro de estas dos personas que congenian en un mismo cuerpo no, no es tan común. Sabes que no me, no me ocasionó tanto conflicto porque mi preparación como actor ya me, me tiene. Sí, 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 terapiado. Ya estamos terapiados y ya estamos como curtidos, por decirlo de alguna manera, si tú gustas, de que, pues, estos son personajes y, y te los quitas. Porque imagínate, en algún momento me tocó ser un violador y así, entonces. Sí, o Luis Miguel, ¿no? Y ya. Entonces, pues, ya no puedo seguir toda la vida así, pues, se termina y lo cuelgo y listo. Claro que hay un proceso de, de, hay un trabajo o algunos ejercicios que sí, pues, siempre tienes que hacer. De que terminas tu, tu personaje, sales y haces tu ejercicio, le dices gracias. Cualquier personaje que yo haya tenido en teatro, me quito el vestuario, le digo gracias, lo abrazo, te dejo, listo. Pero es diferente porque aquí tú decides qué hace el personaje, tú, tú creas el personaje. Entonces, a partir de qué raíces fue creándose eso para ser drag, ¿no? O sea. Sabes que, que, que fue muy complicado toda esta parte porque sí me tocó, por ejemplo, cuando recién empecé, que, bueno, cuando recién gané, mejor dicho. Que íbamos a las fiestas y yo de Magnolia me la pasaba bomba. O sea, bombísima, brincando por todas partes y esto y lo otro. Y luego de repente voy de, de Jorge y así como que, no me la paso tan padre, ¿sabes? Ajá. Y fue así como que, hay que aprender a discernir que ese es un personaje. Que, que claro, yo le digo cómo actuar, yo le digo cómo ser, yo, yo la dejo ser libre. Pero es nada más eso, es un personaje. Pero ¿por qué Jorge no podría ser libre, por ejemplo? Porque soy libre a mi manera, ¿sabes? Entonces, soy como, Magnolia siempre va a ser mi alter ego, siempre. Y yo no podría decir las cosas como las dice Magnolia. Y es como yo entiendo, diciendo estos personajes totalmente, estas dos personas, yo le presto mi cuerpo a Magnolia para que Magnolia se, se exprese. Y yo tengo mi cuerpo para mí, para yo expresarme como yo siempre me he expresado. ¿Pero crees que, que esas decisiones o maneras de expresarse dentro de Magnolia estén condicionadas por el momento, por el entorno, por la situación? Yo creo que. O porque sea, porque, porque esa, 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 esa disruptiva, ¿no? Dentro de esos personajes. La asociación dice. Sí. Este, sí, yo creo que sí. O sea, sí es como, no, no del entorno, pero sí es como que yo le doy permiso y exprese a mi hija, diga lo que quiera, haga lo que quiera. O sea, siempre hay tanto de ser, eh, respetuosa, respetuosa, pero directa. Y, y yo como Jorge soy respetuoso, pero no soy tan directo. Entonces, sí, soy como que le doy un poquito más de vueltas para llegar a lo que quiero decirte. Porque no me gusta hacer sentir mal a las demás personas, por ejemplo, porque yo también me he sentido mal por lo que me han dicho. Entonces, de pronto sí me llegó a causar conflicto estas dos maneras de, de estar y de sentir. Pero con el paso del tiempo las vas aprendiendo a diferenciar y vas entendiendo que este es el personaje, este es, no es el juego, pero sí, sí es como la manera en la que tú la llevas, en la que tú la sueltas y demás. Hay mucha gente que dice, es que no, no hay diferencia, sí somos las mismas. Y también se vale, porque a lo mejor tú eres así y tu drag también es así. Pero yo prefiero decir que Magnolia y yo no somos la misma, o que Jorge y yo no somos la misma persona. Porque pensamos, no pensamos, actuamos diferente. Pensamos igual, pero actuamos diferente. O sea, yo no podría decir lo que dice Magnolia de esa manera, pues. Volvemos a lo mismo, yo no te, yo no podría decirte, a llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Te huele muy feo la boca, te en un chicle. Sí. O sea, yo llego y lo, oye, ¿no quieres un chicle? ¿Por qué no jugamos a lavarnos los dientes? Ajá, o sea, ¿sabes? Ay, qué aburrido, y si nos cepillamos los dientes, qué aburrido, y si vamos y nos checamos con el dentista, este, ¿sabes? Y sí pensamos igual, pero lo, lo, lo expresamos de diferente manera. ¿Por qué crees que haya nacido así esa manera de expresarse de Magnolia? Siento que fue por lo que mucho tiempo no le dejaron decir. Ok. Por lo que mucho tiempo no fue bien visto por las ideas que, que hasta la misma familia decía que no estaba bien, que no estaba bien hablar así, que no estaba bonito ser tan directo, que no era tan bonito que un hombre se hiciera el cabello hacia atrás, o se podía hacer el cabello hacia atrás así, pero no así, que no era tan bonito tener estos modismos de un hombre no podía. Eh, que no, un hombre no podía comer abocados, tenía que comerlo rápido. Sí. Entonces, siento que todo eso es como todo el conjunto de lo que nunca le dejaron hacer a Jorge, y Magnolia sí lo puede hacer. Tigo, pensamos igual, pero actuamos de diferente manera, o lo decimos de diferente manera. Y siento que todo esto es el conjunto de lo que no le dejaron hacer un día a Jorge de niño, y viene y lo hace ahora con este, con esta extensión que tiene. Para poder jugar y para poder sentirse en algún momento, como te digo, para mí el drag es mucha catarsis, es mucho soltar, es mucho sentir. O sea, así como lo dices, siento que el catarsis es como, el catarsis, el drag de alguien es como hacer valer lo que viviste, lo que no pudiste vivir previamente. A lo mejor. O sea, es como un hito a lo que no puede hacer. Generalmente, yo por ejemplo te puedo decir, de niño me gustaban mucho los juguetes, pero no fui el niño que le gustaban los carritos. Sí. A mí me gustaban los dinosaurios, me gustaban los caballos, me gustaban los dragones. Entonces, jugué fútbol porque mi papá quiso que jugara fútbol, y no era malo. ¿De qué jugabas? De defensa, creo que era algo así, estaba muy chiquito. Ok. O sea, yo me llevaba los trancasos toda la vida. Y me sacaron porque si perdíamos, nos peleábamos a trancasos. Y si ganábamos, nos peleábamos a trancasos. Porque, pues, ¿cómo vamos a perder y por qué vamos a ganar? Decían los otros. Me sacaron por eso. Entonces. Muy sano todo, la verdad. No, y como cosas de 7, 8 años que le enseñé. No manches, es que necesidad. O sea. Pero era otra generación. Era otro México. Sí. Entonces, te digo. Yo, por ejemplo, me gustaban los juguetes, pero también me gustaban las muñecas. Y no porque quisiera jugar con ellas. Me gustaban nada más. Entonces, pasó el tiempo. Y yo crecí sin mis muñecas, ¿sabes? Porque, pues, no era de niños tener muñecas. ¿Qué estás de acuerdo? Que también hay una, eh, ¿cómo se dice? Incoherencia en el decir, oh, tú juegas con este Max Steel todo mamado, sudado. Ay, no, qué fantasía, ¿no? Vichy, o sea. Ay, no, sí. Es como, no voy a dejar a mí jugar con mujeres. Porque qué asco las mujeres. Pues, no, güey. Pero voy a dejar jugar con un hombre mamado, sudado, que está Vichy, que sale a ver. Sí. Que vence a todos. Con un trasero de 10 kilates. Que es súper atractivo, que es lo que yo quiero ser. Pues, no, güey. O sea. Sí, ¿sabes? ¿Dónde está? O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno. No, es como, de repente, en un comediante, no recuerdo el nombre, un estandopero, que me da mucha risa de que dice, oh, mi hijo es gay, lo voy a mandar a una escuela militarizada. Y yo, ¿quién le dice eso? Oye, ¿y sabes qué? Los otros 443 padres que no tienen la mentalidad de mente abierta, que tienen la mentalidad que tienes tú, también mandaron a sus hijos que son gays a la escuela militarizada. ¿A dónde crees que la vas a mandar? Pues, que se la pase muy chido, hijo. Provecho. Provecho. Yo te digo, entonces, o sea, los mandas al paraíso, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces, te digo, siempre fue eso de que, no, es que son juguetes de niñas. Es que es y todo. Igual los colores, el rosa. El rosa y así. Y a mí me mamaba el rosa y hasta la fecha me mama el rosa. O sea, yo cada vez que puedo me visto de rosa. Y la arquitectura más representativa de México tiene el rosa como primer color. O sea. Exactamente. ¿Qué sentido tiene? Entonces, siempre fue así. O sea, ¿sabes qué me llama la atención? Va a sonar de mamada, pero digo, porque te estoy interrumpiendo. Tú dale, dale. Los olores. O sea, ¿en qué momento decidieron que un olor... Que las flores... No seas mamón, güey. Es que cuando los hombres salían a cortar madera y proveer para su familia, pues se les adquirió este olor de a humo y caoba. A creaxila. Sí. A dinosaurios. O sea, esta piel a mamut muerto de... Pudriéndose hace dos meses. Y porque una mujer es como que... Ah, la pétalo de una rosa con... Pétalo de una rosa. Con agua de río. Agua de manantial. Sí. Y gotas de lavanda. ¿No? O sea, no. ¿Cómo llegó a representar algo el olor? Ajá. Es lo ilógico. Entonces, te digo, a mí no me dejaron tener muñecas. Yo tuve... Cállate. Los ponis para mí, a la fecha, a mí me siguen gustando mucho los ponis. Los caballitos estos de colores que tenían cabello de colores. Los My Little Pony. My Little Pony. Ok. Yo siempre quería uno. Pero no el hecho porque... Porque fueran de colores. Yo porque era un caballo. A mí me gustan mucho los caballos. O no, porque fueran de mujer o de... Ajá. O sea, yo quería uno. Y yo siempre así como mis papás. ¿Es que quiero un poni? No, es para niñas. Que hay mucha... Hay mucha comida. O sea, mucha... Gente que es allegada a los ponis. Y hay mucha comunidad furra dedicada exclusivamente a los My Little Pony. Eso es lo que quería decir. Ajá. Hay unos que se llaman bronis. Que son... Que son hombres... Sí. Son hombres que... Que les gusta My Little Pony. Coleccionan ya así que son bronis. Te digo porque la primera novia no oficial... O sea, la primera novia manita sudada que tuve... Ajá. Es parte de una comunidad así. De My Little Pony. Sí. Es... Es furra. My Little Pony a muerte. Ok. Bueno. Está bien. Este... Te digo yo... Pero si eres muy fan de eso... No tenías... No dejaban tener porque eran para niñas. Porque eran de niñas. Entonces un día llega mi mamá, mi abuela... Y luego me dice... Pues es que es un caballote. Y después llegó... Es que es un caballote. Y llegué a tener alrededor de 200, 300 ponis. Todos acomodados así. Ya crecí y... Por ahí se fueron en alguna... En alguna mudanza. Otros que no volví a ver nunca. Otras que me tuve que ir de... De... De la casa. Y ahí se quedaron y ya no... Pero no juegas con ellos. O sea, solo era como estéticamente tenerlos. No, solo era tenerlos ahí. Y a la fecha todavía tengo un par que me dio mi abuela. Que son los que pude rescatar. Que tienen alrededor de 30 y tantos años. Y que los tengo ahí, ¿sabes? Sí. Y los quiero y los aprecio mucho porque era lo que en ese momento tenía permitido para mí. No había otra forma. O sea, tienes permitido esto y ya. Y ya ahora de grande... Te puedo decir que hace dos años que cumplí años. Tengo una amiga Lupita que quiero mucho. Tengo un poquito de conocerla, pero se ha convertido en una persona muy allegada y muy importante en mi vida. Junto con toda su familia. Estamos platicando una noche así de que te hubiera gustado de niño, no sé qué. El regalo que nunca tuviste. Y le digo, no, yo recuerdo una Barbie que se llamaba Cabellera de Mar Barbie. Que era una sirena con un cabello enorme así largo, 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 largo. Cabellera de Mar Barbie. Creo que la vas a encontrar como Jewel Hair. Cabello de joyas, algo así. Como Jewel, ok. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Hablando de Barbies. A ver, si quieres buscarte. A mí me hubiera gustado que saliera la Barbie. Ya ves que había una que tenía una madre esa así que la hacías girar y que volaba. A un Sky Dancer. A un Sky Dancer. En la película me hubiera gustado que saliera la Barbie Sky Dancer. Pero no era de Barbie. ¿No era de Barbie? ¿De qué era? ¿De My Scene o algo así? No, era de Hasbro, pero no era la niña de Barbie. Y la descontinuaron porque las niñas se descontaban. Se pegaban y hubo así. Es que hay un juego muy clásico de usar la monrita de que, ah, qué bonito, es Navidad. Lo prende y se va a la chiquerea. A ver, sí la he visto, sí la he visto, sí la he visto. A ver, esta es la Jewel Barbie. ¿Eso? La Jewel Hair Barbie. Esa sirena. Una sirena con... ¿Qué será? Bueno, ¿cómo lo podemos explicar? Con pines de joyería. Con pines de joyería. Pero lo que te llamaba la atención es que tenía el cabello súper largo. A ver, quiero abrir la imagen en una nueva página. Aquí está. O sea, literal la... Sí, era enorme. La ponías de pie y luego le arrastraba el cabello. Y por alguna extraña razón, yo siempre quise esa muñeca. Sí. Entonces, pues, no, es una Barbie. No puedes tener eso. Y yo decía... Porque es de viejas. Porque es de mujeres. Los niños solo tienen carritos Hot Wheels. Y este... Nomás lo trajimos con Hot Wheels. Este, rosa, porque es de Barbie, pero no la Barbie. Este, y ya. Nos estamos platicando. Yo siempre la quise. ¿Por qué? Pues porque era una sirena. Ajá. ¿Y por el cabello? Y por el cabello. Pues me gustaba el cabello largo. Entonces, ya así quedó. Pues nunca la tuve porque pues eran niñas. Y hace dos años, en mi cumpleaños, abro yo el regalo. Y era la Jewel Hair. Mi amiga Lupita me la regaló. Entonces, ahora te puedo decir que de grande, ahora sí tengo mis muñecas. Eh, hago... Yo también hago muñecas. Hago muñecas hiperrealistas. De estas que se llaman Baby Reborn. Eh, hago muñecas. Eh, es una muñeca, pero es hiperrealista que casi parece... O sea, hiperrealista. Bebé o Baby Reborn. Renacidos. Reborn. Ajá. La madre. Entonces, yo hago este tipo de muñecas. Y pues claro que tengo mis muñecas. No me dejaban tener unas. Ajá. Pero entonces las hice yo. La water. Y tengo... Sí, hay de todo. Este, hay cerditos, hay perritos, hay elefantitos y así. Ok. Pero generalmente a mí me gusta más hacer humanos. Ajá. Y tengo unas haditas por ahí y así. Entonces, ahora yo hago mis muñecas. Y en el... Y empecé a esculpir por el... Por la necesidad... De tener muñecas. De ya no... No ver mis pinturas... O sea, nada más fijas, enmarcadas. Yo quería tocarlas. Quería... Y cuando descubro que dentro de todo lo que puedo esculpir... Puedo esculpir muñecas. Cállate. Me hice mis muñecas. Y tengo mis muñecas que nadie quiere que las ve. Y dices que están bien raras. Porque tienen los dientes así feos. O los ojos feos. Y es así como que... Mi mamá... Es que ¿por qué? ¿Por qué así de fea? Pues sí. ¿Quién dijo que una muñeca tiene que ser bonita? Una muñeca es eso. No, muñeca nada más. Que podemos platicar acerca del objeto que trajiste ahora que lo mencionas. Que usualmente esto lo abordo en los primeros minutos de los episodios. Pero bueno, si llegaron hasta este punto, muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Todo lo que ven aquí en el fondo del programa son cosas que traen los invitados. Muchas veces son relacionados a lo que ellos hacen. Muchas veces tienen una experiencia personal a pesar de no ser relacionado a lo que ellos hacen. Y muchas veces se les olvida y traen cualquier cosa. Y no van a saber qué es porque yo le invento una historia. Pero en este caso trajiste esto. Voy a hacer como videoblogger. Así de que... Y este maquillaje, el tono 6 con la brocha... Yo ahora le pego así en la... Con la brocha 14. Ta, 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 ta. Lo aplicas así en sombras. ¿Qué nos puedes decir? Te lo voy a... Para que lo veas. ¿Qué nos puedes decir acerca del objeto que trajiste? Ok. Mira, para mí este es... Tiene mucho significado con todo lo que he recorrido por la vida. Tú lo hiciste. Sí. Claramente. Está esculpido por mí al 100%. Bueno, a excepción de la madera que es esta parte de atrás. Pues eso no. Ajá. Pero todo esto tiene mucho significado. Y la gente que me conoce sabe y entiende todo el proceso que lleva. Tiene corazones. Porque como te lo comentaba ahorita, siempre mi papá y mi abuelita siempre me dijeron que las cosas se hacen con corazón. Entonces, si puedes ver, por ejemplo, en la mayoría de mis obras como artista, siempre tiene corazones. A mí alguien me dijo, siempre ponle corazón y literalmente le pongo corazón. Sí, pues en la foto que tienes aquí en la de la casa Mint, pues traes puesto un accesorio así, ¿no? Sí. Este. Que me dijo Adrián que palpita. Ah, sí, palpita. Que está vivo. Sí, está vivo. Lo prendes y palpita, se mueve. Tío, entonces yo literal cuando alguien me dijo, ponle corazón, este, mi cerebro fue como que literal, le voy a poner corazón. Ajá. Entonces, por la mayoría de mis obras siempre tiene corazones humanos. Porque pues no puedes poner un corazón así porque a mí se me hace romántico y de amor, ¿no? De, ay, te amo. No, yo le puse corazón literal. Eh, los ojos, eh, tienen... Que no sé por qué tembremos la connotación del corazón para eso cuando es el hipotálamo el que hace ese jale, pero bueno. Otra de las cosas que también se nos enseñó y nunca cuestionamos, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, nos dijeron no y pues no es no. Entonces, para mí tiene esta parte importante, le pones corazón, hace las cosas, literal, le pongo corazón. Yo, la mayoría de mis obras siempre traen un corazón. Si no está visto, lo trae por ahí escondidito, pero siempre tiene un corazón. O conceptualmente está el corazón. Ajá. O los, por ejemplo, en el pelaje de los animales que hago, ves muchas rayitas y luego de repente entre todas las rayitas ves algo diferente y está ahí escondido el corazóncito humano. Siempre tiene corazones. Los ojos tienen dos connotaciones muy importantes. Siempre recuerdo a mi mamá que me dice, yo siempre te estoy viendo. O sea, las mamás siempre te ven. Estén o no estén, saben lo que estás haciendo y no estás haciendo. Y también Iris, de mi mamá Drag, su nombre siempre, pues es Iris y siempre ella trae ojitos. Entonces, por eso para mí también es de manera muy representante los ojos. Los lazos, el lazo que está aquí arriba, que en este caso simula un listón, pues son los lazos que para mí siempre he hecho con la gente, con mis hijas, con mis amigos, que son de lazos fuertes. Y el azul porque siempre te lleva a la calma y está como viejito porque pues son así mis lazos de muchos años y siempre son añejos y no se rompen. Y el colibrí porque dicen que cuando la gente que quiere se va. Regresa en forma de colibrí. Siempre regresa en forma de colibrí. Entonces aquí está, dejo mucho de mis emociones, de mis creencias, de lo que me ha llevado a ser lo que soy ahorita. Entonces, son ahora sí que mis sentimientos en un solo lugar. Sí se ve mucho el detalle. Y las rosas, pues, porque me gustan. Sí, está muy bonito, la neta. O sea, me gustó y esté muy detallado, si me permites seguirlo observando. Y lo rompen, ¿no? Sí. O sea, sí se, sí se ve la, sí se ven las tablas y sobre todo la, lo que representa para ti esto. Sí, representa mucho es, cuando me dijiste, no, tiene que ser algo específico yo. Entonces, si no dejas algo específico en la vida de alguien, entonces, ¿qué dejas? Exactamente. Alguien se acuerda de ti porque eres el que canta bonito, porque eres el que abraza bonito, porque eres el que cuida bonito. Entonces, qué padre que alguien se acuerde de ti siempre, ¿no? Y por eso dije, ahí están mis emociones, están mis sentimientos. Y descubrí que puedo esculpir realmente rápido. O sea, ¿con esta en sí o en general? No, ¿en esta? O sea, ¿en cuánto tiempo te aventaste esto? Cuando me dijiste tú eso que fue antiero ayer. Ah, ok. O sea, lo hiciste específicamente para traerlo para acá. Está hecho para aquí. Qué padre. Está hecho para aquí. O sea, que, 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 vean todo esto. A todos los que se les olvidó su objeto. Está hecho especialmente para aquí. No, muchísimas gracias, la verdad. O sea, nunca había, nunca antes había tomado tanto el tiempo, creo yo, sabiendo todo esto. O sea, sí, muchas cosas sí significan algo muy fuerte para la gente. Y me agrada que lo, lo dejen aquí porque siento que también significa algo para la gente que lo trae. Uh-huh. Y, y pues se siente bonito, ¿no? Que tenga otra vida aquí, que tenga otro espacio que signifique algo más para un espacio que la gente viene a platicar sus experiencias. Pero creo que nunca alguien me había dicho, oye, hice esto específicamente para traerlo para acá. Sí, había por ahí desde hace rato ideas rondando en mi cabeza de, de qué podía hacer, de cómo podría, no, no para acá porque no sé de qué venir para acá. Ajá. Pero sí quería algo que expresara muchas cosas de lo que yo soy. Y, y vi, me dijiste esto y dije, ok, es la oportunidad que, que necesitaba para que saliera. Y pues, sí, siempre, siempre verás en todas mis obras, siempre están desgastadas, siempre están hechas un poquito como si fueran antiguas, como si ya el tiempo hubiera pasado por ellos, porque, literal, es, es así como yo. Es un reflejo. Yo he vivido el tiempo como he vivido, eh, el crecer, el hacerme viejo en este mundo de jóvenes. Y el, también en algún momento que te digan, es que ya, es que ya tienes 30, ya no, o sea, ya, 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 30, ya no, ya, ¿qué se siente ser viejito? O sea, así me ha tocado con los niños. Así directo. Sí, pues, así, ay, ¿qué se siente ser tan viejito? Y yo, aguanta, tengo 35, o sea, no manches. Sí. O sea, y ahorita ya tengo 38, pero es así como que, ¿qué se siente tener 38? Pues, igual que tener 20, créeme. O sea, bueno, si te cansas más, te ha gastritis todo. Este, ya no te puedes agachar tan rápido porque te levantas y te marea, la rodilla ya te truena. Pero es exactamente igual. Sí. Entonces, es el paso de los años, el paso del tiempo. Y, pues, ¿por qué no tantita sangre? Porque me gusta mucho lo prolijo, rayar entre lo prolijo y lo bizarro. Sí. ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo esto? Ahorita que me dices. Esto. ¿Qué usas para esculpir para la gente? Un día esculpiendo y otro día pintando. Ok. ¿Y qué utilizas para, de material? Eh, por ejemplo, aquí tengo pasta flexible, tengo cristales, tengo unicel o, ¿cómo se llama? Nicopor o algo así. Hielo seco. Nieve seca, le dicen aquí. Este, unicel, nieve seca, pasta flexible, muchas acuarelas, mucho barniz. Ah, es cierto, las acuarelas. Ok. Sí, ya vi el... Todo el acuarelazo, barniz. Y, pues, en sí, la madera, que es lo que más me gusta usar para esculpir. ¿Por qué? Eh, tenemos una relación desde hace muchos años. Entonces... ¿La madera y tú? La madera y yo. Y mi pasta flexible, mis acuarelas. Este, tenemos una relación de hace muchos años. Nos caemos muy bien. Y nos hemos aprendido a contar cosas y a contar secretos de cómo manejarnos uno al otro. Entonces, eh, me gusta mucho trabajar con ellos porque ya nos conocemos. Porque ya a veces sí nos caemos gordos y no queremos trabajar uno con el otro. Y aunque a veces nos peleamos, siempre regresábamos. Y me gusta mucho porque ya nos conocemos. O sea, tú esculpiste esta... O sea, no era una madera... ¿Fue una madera arbitraria y tú le diste la forma y todo eso? Eh, hace muchos años. Ese tiene aproximadamente como unos siete años conmigo este... ¿La base? La base. Pero no había existido la idea o quién pudiera ocuparla hasta ahora. Ok. Por eso, si la puedes ver, está allá atrás maltratada, le cayó agua, tiene el paso del tiempo por ella. Es el concepto, no lo entenderían. Y no lo quise... Y no la quise pintar por detrás porque... Sí. Porque en algún momento tiene que saberse de dónde venía. Que no fue perfecta nunca. Y por eso ya ahí está. Y te digo, esas son las materias o los materiales con los que... Con los que esculpa. Te gusta más. Porque ya nos conocemos. Ya nos tenemos confianza y así nos falta hasta un riñón nos pedimos. Muy bien. La verdad es que... Llevamos dos horas y media aquí. ¿Qué? Tranqui. Ha sido uno de los episodios más largos. Creo que todavía tengo tiempo para un poco más. No sé si tengas algún tema del cual no se hayamos brincado. Digo, aquí noté el maquillaje... O sea, las diferencias del maquillaje dentro de las disciplinas diferentes que decías que en el drag es diferente. Pero también me gustaría platicar de los consejos a lo que a lo mejor tú darías a la gente que no es animado a sentirse cómoda con quién es en este mundo. Y pues a la gente que también quiera estar en el drag. No sé. Esos son los temas que yo tengo. Igual si tú tienes algún tema que yo a lo mejor haya... O que no haya... O que no tenga la noción de que tú consideres que es interesante para poner dentro de este espacio adelante. No, pues mira, el maquillaje. Lo que yo les puedo decir, por ejemplo, a los chicos que tienen ganas de hacer drag y que no lo han hecho, que no lo hagan. Porque es muy caro. Si no están... No, no te creas. Si no son blancos entre los jugadores privilegiados... Privilegiados no lo hagan. Si es género, así es. Si es género y que jueguen en fútbol y... Y que los corran... Y si no se pelean los sábados afuera del atro a golpes, no lo hagan. Uf. ¿Por qué? Uf. Sentí cosas ahí. Me dieron ganas de pelear. Ay, no. No, eh... Vieron ganas de anotarme en la milicia. Ay, no, qué fantasía. No, yo quiero ir a jugar. No, no, la verdad no, no. Eh, guerras así de aceite en el lodo. Guerras en la lluvia. Ay, en el lodo con mi quimita. No, qué fantasía, qué calor. Ya, este, tranquilos, ya. No, lo lamento. No estoy disponible. No soy una persona homosexual, pero bueno. Pero bueno, debes de conocer a alguien. Ajá, sí, conozco. Conozco muchísima gente. Este. Que va a empatizar con el chiste que acabo de hacer. No, te digo, entonces, eh... A quien lo quiera hacer... Eh... Si va a hacer algo que quieren hacer bastante tiempo... Que se preparen. Porque ahora... Las nuevas generaciones, literal, nada más les falta volar. Porque antes todos se emocionaban. Si ya sacabas un chispero y... Ay, todos se emocionaban. O te quitabas una ropa de abajo, traías un... Un traje de baño y se emocionaban. Ahora no. Ahora quieren que vueles. Ahora quieren que saques luces. Ahora quieren que te prendan los ojos y todo. Entonces, si lo vas a hacer... Este... Prepárate... Eh... Emocionalmente. Porque tampoco es fácil... Eh... Lidiar con todo lo que te van a decir. Que hay mucha gente. Volvemos a lo mismo. Hay gente que sí le gusta. Hay gente que no le gusta. Hay gente que te va a decir cosas bonitas. Hay gente que no te va a decir cosas nada bonitas. Entonces, eh... Que estés preparado. Si lo vas a hacer y si deseas seguir en esto. Hay que innovar. Hay que estar haciendo las cosas. Por eso ya las viejitas nos vamos quedando atrás. Para que las nuevas entren y hagan todo su desastre como ellos quieran. Eh... Sé empático. Porque no todos van a estar en el mismo proceso que estás tú. Entonces, eh... No pidas que todos piensen igual que tú. Simplemente exprésate. Y entre toda esa gente va a haber alguien que te capte. Que te... Que te agarre el hilo. Y que se siente igual que tú. Y si no lo vas a hacer para siempre. Y si es nada más como una vez. Pues date. Para eso está. Sí, hermano. Este... Date. Si es lo que quieres hacer. Adelantes y traes la espinita. Pues aviéntate. Si es una vez. Lúcete. Y aviéntate. Y con lo que tengas a la mano. Y... Pues... Lo que... Y lo que pudiera decirle a todos es que... Que entendamos... Que... Vamos a estar vivos nada más un tiempo. Y el tiempo es cortito. Vas a estar en este cuerpo. En esta piel. En este planeta. Una vez nada más. Y si sabemos que tenemos nada más una oportunidad. No la desperdicies. Sé como quieras ser. Ve a donde quieras ir. Ama como quieras amar. Siempre y cuando no dañes a terceros. Sé. Y sé. Y vive y disfruta. Tienes nada más una oportunidad para vivir. No... No vale la pena ver qué van a decir los demás. Qué van a hacer los demás. Y sí. A lo mejor hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que tú dices. Con lo que tú haces. Pero entiende también que sus historias de vida son diferentes a la tuya. Y pues respeta para que te respeten. Pero vívete. No hay más. Y de verdad entiendan que estamos de paso. Vida nada más hay una vez. Amense. Rompense la madre. Ríanse. Levántense. Prueben el helado de vainilla. Prueben el de menta. Prueben el de chocolate. Abracen mucho. Quieranse mucho. Estudien cabronas que no van a vivir nada más de comer chicharrones. Ni de estar esperando que las cosas se resuelvan solas. Aprovechen la vida. Y es yo creo que es lo único que les puedo decir. Y el consejo que a mí alguna vez me dieron y me sirvió. Y el último no se tome nada personal. Aún lo más personal no es personal. La gente habla desde su abundancia y desde su carencia. Las ideas de otros no tienen que ser las tuyas. Periodo. Así. Easy. Una pieza de contenido que quieras recomendar a la audiencia. Puede ser cualquier cosa. Un arte. Un arte. Una escultura. Una pintura. Una. Una escrita de comedia. Una serie. Una película. Música. Un disco. Un programa. Ok. Híjole. Hay un libro que a mí me gustó mucho. Y me cambió muchísimo la manera de ver esta parte de... De... El amor. De cómo funciona. O de cómo creemos que funciona el amor. Se llama... La mecánica del corazón. Ok. De Matías Malcio. Brevemente trata de un chico que cuando nace su corazón no le funciona. Y le ponen un reloj. En vez del corazón. Ajá. Ok. Entonces... Es una novela. Sí. En todas las noches. Es una novela cortita. Fácil de digerir. Es una metáfora muy... Muy bonita. Y muy... Y muy... ¿Cómo decirlo? Te llega. Y... Si estás en un proceso. Te va a ser muy entrañable. Te digo. Le ponen un corazón de reloj. Y... Conforme va creciendo la única... Hay tres reglas. Pero la más importante es que no se enamore. Porque si se enamora. Las manecillas van a dejar... Van a funcionar normalmente. Se van a salir. Le van a romper la piel. Y la mecánica del corazón. Se va a atrofiar. Ajá. Entonces... El chico sale. Y se enamora. Y entonces... Si pueden leerlo. Para que vean todo lo que... Que sucede. Todo lo que viene después. Para mí ese fue un libro que a mí me ayudó mucho. Que me... Me hizo entender dentro de esta metáfora del amor. La realidad. Que puede ser para muchos el amor. Lo tomé como algo... Como una experiencia. Lo... Lo asocié a cosas que viví. Y para mí es muy importante. Entonces les recomiendo. Y si... Si llegan a hacer clic con esa historia. Pues... Ahí me cuentan. Ahí lo dejan en los comentarios. A ver qué tal. Pero es uno de los libros que a mí más... Más me ha gustado. Yo también voy a recomendar ahorita que mencionaste eso del amor. Un libro que me ayudó mucho a estar tranquilo. Más que nada entender... O sea, fuera de entender cómo funciona el amor. Porque eso... Pues cada quien lo va descubriendo de su propia manera. Y no necesariamente tiene que funcionar de una cierta manera. Sino que vas encontrando la manera en que todo funciona alrededor de lo que sientes. Se llama La maestría del amor. Que a lo mejor... A ver... Que a lo mejor y me veo muy... Muy libro de autoayuda. Todos los libros son válidos. Sí, sí. Pero... O sea, como que muy woke. ¿Sabes? Porque el título es como una narrativa en cuestión novela. Que deja una reflexión. Pero este es muy... Muy directo. Es muy tutorialístico. Sí, sí lo había escuchado. Como me acuerdo yo. Según yo... O sea, según yo no es tan tutorialístico. Pero sí hay ciertas cosas que te están... Como que muy concisas, ¿no? Como que muy... Muy... De tajo. Sí, sí lo recuerdo de alguna manera. Entonces... Sí. La maestría del amor... A mí me sirvió mucho para entender lo que estaba pasando... De la única vez que me enamoraron en esta vida. Y me sirvió mucho para entender... Eh... Lo que significa ser tú... Enamorado. Y lo que significa el amor. Y no... Y no necesariamente depender. O sea, como que el amor independiente. El amor... Eh... Lo que significa para ti amar. Y lo que es el concepto del amor en general. Ese me sirvió mucho. Y también les quiero recomendar para... Para... O sea, en general. De la vida. Un libro que se llama... Una... Nueva Tierra. De Eckhart Tolle. Que es un goat. Que hace poco... Kendrick Lamar hizo muchas referencias a él en su... En su nuevo disco. De hecho, tiene un lapso de... O sea, como un sample. De una cosa que dice él... En una canción de... De... De su nuevo disco. Y... Me hizo muy... Mucho click en... Como para entender ciertas cosas de la vida en general. En la situación que te encuentras en ese momento. Ajá. O sea, yo soy un traga libros, pero... He leído muy pocos libros de mi vida. O sea, como que siento que un libro llega a mi vida cuando realmente lo necesito. Y cuando llega es como que... O sea, es como que... Deme ese libro, ¿sabes? Sabes que yo... No aspiro libros. A mí sí me gusta mucho leer. Eh... Pero... Conservo muy pocos. Ok. Siempre que los leía, los firmaba. Los prestas. No, los firmaba. Y luego los dejaba en un parque. Los quemó. No, los dejaba en un parque o así. O los firmaba y... Les decía... Se lo regalaba a alguien. Y decía... Ok. Cuando lo termines de leer... Lo firmas y lo regalas. Lo firmas y lo regalas. Y así... Y a quien se lo des, dile lo mismo. Y qué padre. Y quién sabe. Si en alguno de esos caminos que me faltan por recorrer... A lo mejor uno de esos libros regresa conmigo. De hecho, aquí tengo... Ah, cierto. De hecho, ya me acordé. De hecho, aquí tengo uno. No. Este, si regresa, digo... Qué fantasía. Qué emoción. Voy a ser muy feliz si regresa. Si no, pues espero que sigan cumpliendo su cometido. Pues está padre la dinámica, ¿eh? Porque aquí... Bueno, a lo mejor... También estoy muy primer mundista con mi comentario. Pero... Tengo familia en Seattle, Washington. Y allá... Se utiliza mucho que hay cabinas así arbitrarias en la calle con... Con libros. Ajá. Entonces, pues qué padre estaría, ¿no? Que aquí hubiera de repente cosas con libros gratuitos. Que la... La intención es que la gente que termina un libro, pues va a ir y deja el libro ahí. Es que literal, o sea, no te vuelves a acercar a ellos. Les lloras el final y así lo sientes. Y no te vuelves a acercar a ellos hasta que dices... Ah, me acordé de esto. Y vas y lo buscas. Pero ahora la facilidad es que si te acuerdas de algo, vas y lo tecleas y te avientas listo. Entonces, yo no cambiaría un libro físico por uno virtual porque pues no huele a tinta, no... No lo puedes rayar y no puedes subrayar. Esto me gustó y así. Entonces, siempre que regalo uno o que los dejo por ahí abandonaditos, pues ya van rayados. Va con mis notas, va esto, va lo otro. Entonces, si ponemos aquí una de esas cabinas, sabemos que al día siguiente ya es carbón. Entonces, no hay como que la cultura de... De lectura. De lectura y de cuidar libros. Entonces... De cuidar en general. Pues sí, de cuidar. De cuidar espacios públicos. Ajá. Entonces, te digo, es... Siempre me ha gustado mucho eso. Y al libro, pues no vuelves hasta que tienes que consultar algo. Sí. Ahora está el internet, pues mejor, ¿sabes qué? Lo regalas y vas regalándole tu experiencia, tus anotaciones, tu vivencia mientras estuviste ahí leyendo. Porque en algunas páginas así dobladitas donde le chillaste. Sí. Pero ya va con personalidad. Y entonces yo sí espero que un día vuelva uno. Sí, también... O sea, un libro no necesariamente el libro es lo que significa para ti el libro. Ajá. O sea, puede que tú hayas leído, no sé, La Casa de Papel. No La Casa de Papel, la... La Ciudades de Papel y para ti ha sido el libro más revelador. Te haya abierto muchas puertas en tu cabeza, pero... O sea, el... En cuestión de ser el libro no sea como que la gran obra lírica, ¿no? No, yo los libros que conservo son libros que me han regalado. Eso sí, no los regalo y no los presto porque sé que no vuelven. Los libros que conservo todos son regalados o son herencias de personas que ya no están en este plano. Y que específicamente antes de irse dijeron estos son para ti. Entonces, son los únicos que conservo. Todos están llenos de mucho significado. Y a lo mejor, como dices tú, no es la gran lectura. Pero tienen esta importancia de cariño y de lazos que formé en algún momento. Por eso se quedan conmigo. Y a los demás, vámonos. Desea mi mami, es cucarachero. Sí. Y pues bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. Esperemos que os haya gustado mucho este episodio tanto como nosotros. Nos vemos la siguiente semana y muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Estar en este espacio. Y pues por dejarme expresarme. Y también por la cerveza, como no, ¿verdad? Sí, que salud. Porque sea calor. Y salud. Chao. Denle amor al episodio, denle amor a Magnolia y dense amor a ustedes mismos, ya saben. Nos vemos. Bye. Shantay. Ah, no, ¿cómo es? Shasay? No. Shantay away, ¿no? Sashay away. Sashay away. Shantay usted, Shasay away. Ajá. Shashay away. Ganon. Se sabe. Bien rando uno así. Bye.